Ahora sí, vamos a comenzar a grabar y vamos con el intro. Y bueno, ese fue el nuevo intro, amigos, les encanta esta nueva sección de Fenomenoide, a nosotros sí nos encanta, lo amamos, y este show va a ser especial, este show va a ser popurrí porque no tenemos la más mínima idea de qué vamos a hablar, pero sí tenemos muchas cosas de qué hablar esta semana, así que, corre, bueno, antes vamos a presentarnos, arriba de mí está el señor Mario Kennedy, en mi contrasquina está el señor David, y al lado mío está Pansu Jabo, y yo su servidor Seal, porque esto es un... Ni Obama tiene este tipo de producción, así que bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo creo que si Obama hiciera un streaming, tendría una mejor producción. Obama no necesita producción porque está mamadísimo, güey. Bueno, o estaba. Obama Kun sería él, en frente de la cámara y ya. Sí, de hecho. Pero más que nada porque tampoco sabría qué más hacer. Por eso tendría todo un equipo así de, no señor, hoy va a jugar este Rock'n'League y Obama. No señor. No señor, señor. El señor tendría una limusina. ¿Tendría en la supervisión de audio? ¿A Elton John? A Mario. ¿A Mario? Uf. ¿A Mario Kennedy? Echándole sal a la herida, ¿eh? Porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero estuvo bonito. Pero se lo voy a contar. Soy Batman. Así que bueno. Está bien, platiquemos, señores. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a platicar, amigos? Ahorita que hablamos de Obama, justamente me acordé de que supieron que durante las elecciones de Estados Unidos, una de las que estaban como candidatas hizo un stream, creo que de Among Us. ¿Las candidatas? Una candidata que era para la alcaldía o algo así, de un puesto político, para atraer a la raza, se puso a hacer un stream de Among Us y todo el mundo estaba de, no mames, sí. ¿Cómo se llama? ¿Ricardo Anaya? ¿Gabriel Cuadri? Ricardo Anaya. Yo solo sé que pronto serán las elecciones. ¿Los guanabichas corruptos del mundo? Sí. Sí, no. Aprovechando que Anaya regresó, yo quiero ver su nueva campaña de... Ah, Ricardo Among Us. ¿Quién fue? Fue el PRI. Así va a invitar a... Va a invitar al PRI a jugar con todos. Yo quiero que el próximo debate presidencial sea en Among Us, porque al fin y al cabo todos son unos malditos doble caras. Ay, ya, mi coño. Eso es ver... Eso es ver... Eso es ver... Es que mira, nosotros... ¡Ándale! Pero somos personas decentes, me gustaría ver lo que hacen verdaderos ladrones, este... Jugando Among Us. Armar un Among Us masivo en la Cámara de Diputados. Bueno, pero... Pero voy a interrumpir por qué... Xenomenoides se reservó el derecho a hablar de política. Ah... Ah, cierto. Firmamos ese... Ese confidencialismo, ¿no? Porque todavía tenemos esperanza de que algún partido político nos patrocine. De pronto empieza la verdad. Te imaginas el bronco estaría aquí con nosotros, ¿eh? El bronco con nosotros aquí, güey. Cortando manos a diestra y siniestra a todos los mancos. ¿Que no hubo video? ¡Mmm! Y bueno, también aprovechando el viaje de Among Us, que Game Pass la regó y... ¿Por qué? ¿Ya estaba pasado, o sea? No, es que se me olvidó echarle hielo, ya ni modo. Tal vez tengo que rellenarlo un poquito más. ¡Ay! Es que no lo saben ustedes, pero ya nos está promocionando Jim Beam. ¡Jim Beam! Tienes que morirla para probarla. ¿Cómo es? Algo así. El punto es que te mueres. De que Game Pass se confundió. Yo estoy de su lado. A mí me pasa seguido. Pero que confundió a Fall Guys con Among Us. Y que dijo... ¿Pero quién? Vamos a tener Fall Guys en Game Pass. Y que sale Among Us. No, pero ¿quién? ¿Quién? ¡Ay! Game Pass, Game Pass. ¡Ay! Xbox la acabó, güey. O sea, Xbox se la auto metió. ¿En Twitter? Sí, solito. Hicieron un... Hicieron un Pedrito sola que ven. ¿Pero en Twitter o...? Sí, me imagino en Twitter, ¿no? Su comunicación era... Los juegos nuevos que van a llegar a Game Pass son... Fall Guys. Fall Guys, sí. Estaba por escrito. Nada más habían presumido así como una lista. O creo que nada más se enfocaron en Fall Guys. Y toda la raza así como... Es que mira, tal vez sí tenga razón. Porque pues está para PC. Igual en un futuro va a salir. De hecho, los desarrolladores de Fall Guys tuvieron que salir a decir que no es cierto, que ellos no van a salir. Fall Guys. Fall Guys, pero en la imagen salía Mario Bros, güey. Salía Mario Bros. Hablaban sobre Among Us. Eran como las aguas frescas del chavo. Parece tamarindo y es de sandía o algo así. ¿Qué? ¿Qué? Era Free Fire, güey. Era Free Fire. Quería abrir este Ceno Show hablando de los logros en los juegos. Ok, ok. De hecho es un gran tema. A ver, abre el debate, amigo. Aquí entra la cortinilla de wow, un tema. Wow, un tema así. ¿A yo no traigo cejo? Sí, cuando la tengamos algún día. Ah, bueno, yo lo hago. Podemos poner al Rex triste. Javi está presumiendo sus 60 cuadros por segundo. Javi está... Sí, lo malo es que estoy grabando 30 cuadros, así que no importa cuántos cuadros por segundo tengas. Con efecto bokeh. O sea, para nosotros, ahorita Javi es el más guapo que se ve, pero para ser ya hizo que la imagen de Javi se vea toda pixeleada. Ah, sí, de hecho podría ser eso, ¿eh? Le voy a dibujar un pito en la cara. Sí, le voy a dibujar un pito en la cara, ¿no? Porque no se trata de ser malo, se trata de mandar un mensaje. Me mandé un mensaje. Entonces, ¿quién quería agarrar el tema de los logros? Javi, Javi o Mario, no sé quién quería. Bueno, está... Yo creo que ya tenía su trauma duro. Estábamos discutiendo sobre... Sobre los logros y por qué Nintendo no tiene y si eso es bueno o malo. ¿Qué piensas, Javier de Rant? Bueno, justamente, yo creo que aquí hay algo interesante, ¿no? Porque ahorita que ya por fin estoy probando las mieles de lo que es tener una PlayStation con un sistema de logros real. Ok. Ahora lo quiero. Te voy a admitir que... Sí, o sea, tengo ese impulso como de... Ay, güey, o sea... O sea, está padre Cyberpunk, pero está más padre tener Cyberpunk con un logo de completado, ¿no? Exacto, sí. Justamente estoy como en esta... En este dilema. Porque por un lado, para mí, este... Mi mejor ejemplo son los dos juegos que he estado jugando. O bueno, los tres juegos. No he estado jugando mucho Ring Fit. He estado jugando mucho Octopath Traveler, que los dos son de Switch. Y he estado jugando mucho Cyberpunk. Entonces, por un lado, pues sí, siempre empieza a pegar como echarle tanto esfuerzo a ciertos juegos y que Nintendo no me dé ningún tipo como de reconocimiento contrario a lo que hace PlayStation. Porque, por ejemplo, yo quiero parte de mi meta, no sé, para darle a la bajación de peso. Es platinar este Ring Fit, o sea, echarme los 100%, completar todo, porque son excusas para seguir haciendo la rutina. Sí. Pero pues hasta cierto punto digo, no mames, ya le invertí un chingo de tiempo, me aventé como 400 sentadillas para hacer esta porquería. O sea, estaría cool... Una medalla. Que me pusiera Nintendo, oye, felicidades, güey, invertiste 100 horas en mi juego de sentadillas. Nintendo te dice tu logro... Yo mismo con Octopath. Tu Nintendo dice tu logro es la felicidad, güey, y que bajaste el peso, güey. Ahí está tu logro, güey. Sé feliz. Pura mierda, güey. De nada sirve si no lo... Si no lo puedo presumir. Si no lo puedo presumir, exacto. Nadie me va a creer que lo hice. Justo. Pero es que este es el... Exacto, nadie me va a creer, voy a decir, güey, me aventé como 2000 y estoy gordo, ¿no? Es como estoy gordo y me aventé 2000 sentadillas, pero no, nadie me cree, güey. Nadie me cree, sí, 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 totalmente. Y no sé, o sea, por ejemplo, ustedes, no sé, David, es que si han tenido ambos... ¿Cómo sienten? ¿Qué es la tema? Es que los juegos sí tengan sus trofeos y les gustan el sistema de logros, de verdad. Porque también otra cosa es cierto, la mayoría, yo creo que fácil, el 80% de los logros que nos ponen, o son nada más por jugar el juego, como, ¡ay, pasaste el primer nivel! ¡Felicidades! Pasaste el segundo nivel, felicidades. Los trofeos de bronce o los de carbón son los de cumplir la historia y la cuabaste y ya. Y luego también hay otro tipo de trofeos que es como, ¡ay! O sea, te gusta, te gusta Call of Duty, pero ¿sabes qué es más padre que jugar Call of Duty? Hacer 50, no sé, haz 300 tiros a la cabeza y es como de, entiendo cuál es el objetivo, pero en realidad nada más estás extendiendo el tiempo en algo innecesario, ¿no? Es como que, o sea, cuando son, digamos, trofeos por hacer cosas basura, como el Nelon Braña, saluda a 10 neoyorquinos, es como de... O en un chárter, quedarse para... O sea, el logro del glitch de E3, exacto. Justo, o sea, sí es como de, no sé, esto realmente no me está aportando y terminan siendo solo tareas pesadas. No sé si me explico, o sea... Inútiles, tareas inútiles, porque una cosa... No sé de qué opinan ustedes, ¿qué es su opinión? A Mario, a Mario, seguí a Mario. Bueno, o sea, yo lo que pienso es, ¿están chidos los logros? Porque sí, a veces sientes como que sientes cierta satisfacción cuando te estás esforzando, así, ah, no mames, este... Por ejemplo, Mega Man 11, Mega Man 11, ¿no? En Xbox, es como de, ah, quiero hacer esta misión y esta misión y debo hacerla, y ya te frustras, pero lo logras. Y ahí está tu... Ahí está, ¡pam!, el logro. Y ya puedes ir a presumirlo, ¿no? No sé, a alguien le interesará ver y decir, ay, no mames, consiguió ese logro, me cagado. Tal vez nadie lo haga, pero para ti, es como, ahí está la prueba de que lo logré. Pero, pero hay un contra y, o sea, lo bueno es que te sientes bien. Lo malo es que, digamos, solo era el logro por eso. Pero hay otras 20 misiones, solo que esas 20 misiones no te van a dar logro. Entonces, ahí empieza, ahí es algo muy interesante. Tú como persona te esforzaste en esta misión, la lograste, conseguiste el logro, y ves las otras 20. Tal vez no están igual de difíciles, pero aún así dices, ¿debería serlas? No voy a obtener un logro, no voy a tener un trofeo por estas 20 misiones. ¿Debería serlas? Además, ahí también entra muy duro un tema también interesante, y es que muchas veces, ese tipo de logros es como de, encuentra a los 10 neoyorquinos calvos dentro de Nueva York. El objetivo de la persona que diseñó esa misión secundaria para platinarlo, creyó ingenuamente que el jugador literal iba a peinar todo el mapa buscando a los 10 pelones en Nueva York. Por poner un ejemplo pendejo. Sí, exacto. Sí, muy, muy. Muchas, muchas personas lo que hacen para ese tipo de logros es meterse a internet y buscar los pelones en Nueva York. No se van a clavar a buscar, a buscarlos así a la vieja escuela y de que hay que usar aquí, no sé, que hayan. Ahí se liga un poquito con el tema de, son unos bastardos los que usan guías de internet o no. Yo digo que no. No. Pero también a eso vamos. A mí me conviene decir que no. Es un completista de juegos, o sea, yo platiné Horizon y hay dos misiones específicas que atienden a ese tipo de cosas. Que es, búscalos, las no sé cuántas reliquias en forma de caballito. Yo lo busqué en internet. Rompe todas las esculturas de paja. Lo busqué en internet. Porque la parte pesada, la parte jugosa del juego ya la había hecho. Y como dice Javi, son como medios para alargar la vida de un juego. Muchas veces... De una manera que ni siquiera apoya el juego. Sí, claro. Y para poder conseguir esa medallita ahí de que le saqué todo el jugo. Que yo creo que está padre en sentido de que muchas veces, no sé si lo apliquemos todos aquí. Y por lo menos creo... ¿Se murió? Creo que sí. ¿David? Vamos a dejarle un pito en su cara por mientras está en congelado. Deberíamos tener como... Sí. Voy a tener que poner este... Ahí está, ya ha regresado. Y ya, déjame, le borro el pito de la cara. Está, está. Está, ¿qué pasó? ¿En qué me quedé? No sé. Por ejemplo, yo... Muchos de aquí lo aplican, pero por ejemplo yo... Claro, claro. No yo, no yo. Muchos de aquí aplicamos eso de que no platinamos un juego si no nos encanta. Exacto. Sí. O sea, y hay muchas personas que de ley se compran un juego y lo platinan. O sea, yo tenía pensado no... Bueno, es que se no entra ahí porque es un juego de Nintendo, pero este... Yo jugué, yo empecé a jugar Horizon y dije, no manches, esta cosa sí está... Platinada. Y si tiene... Igual de puercas, así como tipo la Valkiria, esta inmortal, pero que son unos como topos que se meten a la tierra y pues si están en la tierra son gigantes y te pueden salir por abajo y te botan a la verga. Y entonces este tipo de logro está padre, pero también atiende mucho a que tanto te guste un juego. Que si hay personas que se acaban platinando todos sus juegos porque tienen ahí un pedo raro en su cabeza. Es que de hecho hasta... Está padre tener las medallas. Creo que es el único platino que tengo en PlayStation. Wow. Bueno, es que también por lo que yo veo es depende cuál sea tu consola pre-electa, ¿no? O tu consola main, si quieres decirlo así, porque si tienes un PlayStation solamente para ver películas y uno que otro juego de Play, pues también como que no te importa. Exacto, Javi. O sea, no te importa tanto el platino en juego, tal vez, ¿no? Pero por ejemplo, está chistoso porque hay grupos en Facebook donde platino, creo que, ¿cómo se llama? Se llama Platinos PlayStation, algo así. Por supuesto que sea el miembro de ese grupo. Sí, yo soy miembro, de hecho por eso le iba a decir, porque la gente viene y pregunta. Solo es el fundador. Yo soy el fundador de esa madre, ¿no? Vienen y preguntan, oigan raza, ¿cuál es el juego más fácil para platinar? Porque ellos solamente están buscando platinar juegos. O sea, ir agregando a su score cuántos trofeos llevas. O sea, porque hay gente que no le importa tanto el juego, sino cuántos juegos ya acabé y cuántos platinos tengo. O sea, pero no sé si en Xbox está igual, porque en Xbox también tiene igual sus logros. Porque son trofeos, ¿no? Son trofeos. Trofeos. No, son logros, ¿verdad? Al revés, son logros. Xbox son logros. Y en Play son trofeos. Sí, es que me quedo más con los trofeos por el PlayStation. Entonces, hay gente que incluso nada más se dedica a hacer eso. O sea, a ver, no me importa, a ver, ¿cuál es el juego más fácil de platinar para ir sacándolos? Así, porque así me ha tocado ver. Es un minijuego dentro del ecosistema de la consola, ¿no? Ajá, pues sí, se puede decir que es tu propio nivel dentro del universo del mundo gamer. Es meta, es un metajuego. Exacto. Pero no solo eso, porque las mismas consolas están buscando la manera de dar premios, digamos. PlayStation di que iba a hacer algo con los trofeos, no estoy muy seguro, o sea, ahorita nos dice, pero Xbox por lo menos tiene lo que es Game Awards, ¿no? Y si estás solamente, lo triste es solamente si estás en Game Pass Ultimate, este, por los logros que vayas haciendo, por los juegos que vayas haciendo, los vas, este, cambiando por puntos y eventualmente puedes usar esos puntos para comprar DLCs, si juntas muchos puntos puedes comprar un videojuego, este, o sea, está cabrón, güey, o sea, Xbox dice, ok, te rifas en los logros y te doy un premio, güey, y antes, de hecho, antes también, antes era más, más padre y si me gané. Que de hecho, también creo que Xbox es pionero en este pedo de los trofeos y demás, por el tema de que ellos entran duro con el tema online, con el tema de red social, con el tema multiplayer con amigos. Salió primero el 360, ¿no? Sí, salió primero el 360. sí, creo que sí. No, pero lo tiene desde el Xbox normal, ¿no? No, no, el Xbox normal no tenía trofeos. Ahora, yo creo que trae el punto de la escuela del online. O sea, Xbox sí es pionero, ¿eh? Es la escuela del online, directamente, porque el objetivo todo es que se lo puedas presumir a la gente. Ajá, exacto. Ahora, ahora, yo quiero decir algo, pero, a mí lo que me gusta de Nintendo, y ahí te va, es lo que les dije ahorita, ¿no? Tienes Mega Man 11 y haces este Super Misión y te dan tu logro y tú, guau, qué chingón, güey. Nintendo no te da ningún logro, pero si te gusta un juego, quieres terminarlo al 100 por tu propia manera, güey. Entonces, no solo va a ser la misión que te da el logro, van a ser todas las 20 misiones porque dices, güey, yo quiero acabar esta cosa. O van a ser las 20 misiones o va a ser ninguna, pero va a ser por tu propio sentimiento hacia el juego. No va a haber un logro que no te va a dejar dormir, que va a decir ahí, tienes que hacer esta misión y tú, ah, maldita sea, sí tengo que hacer esa misión, no, Nintendo te invita a divertirte y decir tú, haz lo que quieras, mi re, no te vamos a dar nada más que la sensación propia de deslocar. Nintendo se burla, es como de, ah, ¿quieres sacar los 999? Te voy a dar tu caca, ahí está tu caca, la caca. Que justamente, o sea, parte de lo que yo quería hablar en este tema que es justamente eso, Nintendo tiene toda esta filosofía de, yo no tengo por qué gamificar que la gente juegue más, mi juego, porque al final es eso, ¿no? Es gamificar, es como estaba diciendo, es un metajuego, de ya tengo el juego, ya lo acabé, pero vamos a ver qué más puedo conseguir, ¿no? que es artificialmente inflar las horas que habrías jugado, o sea, no sé, uno queriendo platinar, no sé, Horacio no es un buen, no sé, pongamos un ejemplo, mi hermano queriendo platinar este Spider-Man, tal vez él no lo habría acabado así si no hubieran trofeos, porque no había necesidad, porque buscar a los 10 pelones en Nueva York no es divertido. La banda, los pelones. No, es que es eso, los pelones no son chitos. Después de un episodio de Xenomeno, la banda empieza a buscar pelones en Nueva York. No, no, pero es que es, el de Soul es pelón, bueno, el, este, nunca le han quitado el casco como en Mandalorian. se va a cortar el pelo, se va a cortar el pelo. Este, no, no, porque justamente eso no es divertido, y Nintendo lo que dice es si la gente va a invertir todo su tiempo y quieren ver absolutamente todo lo que yo tengo que ofrecer en este juego lo van a hacer porque ellos tienen ese incentivo. O sea, yo lo sentí con Mario Odyssey, creo que el mejor ejemplo es Breath of the Wild, que, que dices, ya lo acabé, pero quiero más, quiero más, quiero más. ¿Qué pasa, David? Toma como base esos dos juegos. Este, escuché a Mario nada más el eco aquí. O sea, este, no, Mario Odyssey y Breath of the Wild. Son juegos que ves la historia completita sin tener todos los, las lunas y sin tener todos los coros. O sea, el juego llega a un punto en el que este es el final verdadero, ya no busques más, ya no te destruyas. Todavía lo puedes hacer. Ajá, pero ya no, ya no hay, ya no hay más historia, ya no hay nuevos ítems, ya no hay nada nuevo más que el comples, el complesionismo, el completicionismo. De estas, de estas cositas de que es como de, ya tengo las noventa, no, novecientas noventa y nueve lunas en, este, en Odyssey. Ah, ya tengo los novecientos coros en Breath of the Wild. ¿Qué ganaste? Nada. ¿Hubo más historia? No. Hubo un traje chingón, hubo un arma mamalona al final. No. Todo eso lo consigues antes de, de platinar esta parte de los juegos. Justamente, eso sí me recordó porque Breath of the Wild y Odyssey son muy buenos ejemplos. Porque hay un punto, por ejemplo, en Odyssey que consigues todas las lunas y ya no hay más en el, en el, en el mapa. Y lo que tienes que hacer es comprarlas, que eso te hace farmear el mismo nivel de Bowser donde está el castillo y todo eso y es un dolor de pelotas. Pero al final es porque tú lo quieres hacer. Efectivamente, no te van a dar nada. De hecho, el peor de todos es por, es el de los Colox porque no te da absoluto. Creo que nada más el vato que baila, baila cuando quieras, ¿no? Ese es el premio. No, no, y es que también lo de los Corox es de que te va expandiendo tu inventario. Puedes meterle más armas. Al principio. Ya no me des más. Ya expandiste tu inventario al máximo. Pero me faltan 500 Corox. Ya no te voy a dar nada, güey. Ya, ya. Justo, porque los Colox tienen un propósito muy específico en el juego que es el mismo de las lunas en Mario. Investiga el mapa. O sea, todo el objetivo de los Colox es que tú veas algo raro, una piedra fuera de lugar. Digas, a ver, ¿qué hay allá? Y que te muevas. Ese es todo. El problema es de que con los logros alguien llega y dice, ah, o sea, normalmente tú no necesitas encontrar todos los logros, pero todos los Colox. Pero si hubieran, este, si hubiera un sistema de logros, estaría el clásico de consigue los 999 Colox y dirías bien poquitas personas que crean ese platino, Porque yo no conozco a muchas personas que hayan sacado todos los coros de Breath of the Wild. Mi hermano, nada más. Ah, no, yo sí lo conozco. Yo. Yo. Y yo también, dice. David. David y mi hermano son los dos que se odian. A mí me faltó. A mí si se quiere. A mí si se quiere. Yo lo intenté, amigos, y me faltaron dos. Dos. Y ya había acabado todo a la guía. Y solo agarré el juego, dije, no. No. Y lo apagué y jamás. No me voy a poner a investigar dónde está. Pero ahí está. Pero ahí es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Mi hermano tuvo lo peor que es que se supone que al final también hay un medidor de qué tanto del mapa has investigado. Mi hermano consigue todos los Colox y solo tenía el 98% del mapa. Y dijo, falta 2%, pero ¿cómo puedes saber por dónde ya pasaste? O sea, viene uno que es como un caminito. Mi hermano pasó horas peinando el mapa para tener ese 100%. Y yo dije, Gerardo, ya quiérete. Y lo peor de todo es que terminó Breath of the Wild y dijo, voy a jugar algo más leve. Y no, fue a platinar Xenoblade Chronicles. No mames. No, ¿qué te pasa, güey? Con razón yo tenía que tocar el DLC porque yo digo, no, este vato y le encanta Xenoblade. O sea, él adora Xenoblade, pero si digo, no, eres un valiente, Gerardo, la neta. Está muy cabrón, güey. Sí, yo ahora lo vi. Juegazo, juegazazazo, eso sí. Yo estoy ahorita jugando Xenoblade antes de que me pregunte. Lo chido de ese juego es que tiene todo lo marido de un RPG sin el tedio de las batallas por turno. Sí. Pero aún así es algo lento el juego también. Pero bueno, también, pero ahí estamos hablando de que depende mucho del tipo de persona que seas, ¿no? Prácticamente esto, esto de los, o sea, independientemente de que, de que tú quieras presumir qué es lo que lograste o no, prácticamente depende ahora sí de tu tipo de gamer tal vez que seas, si eres un poquito más clavadón o si, o si de plano, o sea, puedes vivir con esos juegos que dejaste, ¿no? Pero es, es eso. Y no siento que tanto Nintendo no lo quiera hacer porque piense que, que prefiero que diviértete así. Siento que lo hace más porque si hace eso se metería en, ahora todos hacen lo mismo y siento que Nintendo está más en su juego de yo soy diferente, soy único y especial. Entonces, por eso, por eso, sí, por eso, por eso, no, ni siquiera tiene idea de eso y no tanto porque, ay, quiero que la gente se divierta con juegos y no es porque si hago eso me voy a unir a la bolita y yo no quiero ser parte de la bolita, quiero estar afuera. Pero, pero, Nintendo lo ha implementado de manera discreta. ¿Discreta? ¿En dónde? Todos sabemos si en Super Smash Bros, lo que es Super Smash Bros, a él lo implementó sus pinches logritos esos y es como de ¡Veense! ¡Veinte cabrones! Usando solo a Capitán Falcon. Ah, pero, el este muro gigante, ¿no? Que se forman de pieza. ya. Y de hecho, esos son logros. Pero, pero el punto aquí es que no se pueden ver, ¿no? En el juego. Ajá. También Odyssey tenía eso que Todet, si te la encontrabas en el Reino de Champiñón, te decía, te doy una estrella, te doy una luna si haces 500, 5 mil saltos. ¿Qué pasó, Mario? Te doy, te doy una estrella, te doy mis estrellas a cambio de 500 rupias. Te doy mis estrellas, ¿por qué? De hecho, también estamos pensando mucho en el tema de los logros con juegos muy actuales, pero también se nos está olvidando de que este tema de completar los juegos al 100%, pues viene de mucho tiempo más atrás, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que los logros ya están en el número, que te salga el número de 100%, que yo recuerde como el, a lo mejor no es el primero, pero sí el primero que se me viene a la mente es Donkey Kong Country, que tenía el 101%. Y qué horror. Ah, pues yo estaba pensando en The Crash, que te dan el 106% en el primero. Y de ahí, y me acordé justamente porque estaba viendo el, bueno, lo del gameplay de un día en el pasado porque esto lo van a ver en el futuro o algo así, esto está muy extraño, pero que sea, le decía que Crash que tenía el nuevo tiene ciento, ¿qué? ciento, tiene, tiene completarlo, el logro de completarlo al 100% y completar el logro al 106% y todavía, pero es que ahí voy, ahorita, también hay 106%, 106%, sí, y todavía puedes, tal vez puedes completarlo un poquito más porque hay unos logros que son logros de Toy for Bot, o sea, que solamente esos, esos son logros ya enfermizos, pero que ya no cuentan en los trofeos de PlayStation, o sea, si tú quieres platinarlo, solamente lo platinas al 106%, ya, pero todavía, si quieres tú todavía jugar y dañarte más, hacerte más daño, puedes intentar romper el récord de Toy for Bot, que de seguro no, no, ellos no lo hicieron, de seguro fue, contaron a alguien para hacerlos, o lo hizo la máquina, pero están cerdísimos, o sea, para platinarlo tienes que acabar una carrera en dos minutos, según el récord de Toy for Bot es un minuto y medio, o sea, así cosas que dices, no mames, o sea, no tengo que fallar nada, tengo que hacer el más rápido para pasarlo, ahí son cosas, como dicen, ahí ya tú no tienes reconocimiento, es como, tú ya bien platinaste el juego bonito, si te quieres seguir haciendo daño, ahí están, esos puntos, y también en casting racing, todo eso está súper chido, el pedo es que hay una fila atrás de juegos que sigue sin tocar, y ese es el pedo donde yo entro en conflicto durísimo con los logros, ajá, exacto, exacto, por eso, por mucho que yo amé punchartes, toda la saga, no me metí a platinarlos porque pues todavía tenía un chingo de juegos atrás, y sí tengo un pedo, como dices, el que tiene también mucho que ver con tu consola main, por ejemplo, ahorita, que me había puesto a jugar Super Mario 3D Land, que lo puedes acabar rapidísimo, de hecho, le mandé este potillo a Mario de cuando acabé la primera vuelta, después está la segunda vuelta, que son los, más o menos los mismos niveles, pero un poquito más perros, ya tienen este límite de tiempo, uno de que te va siguiendo un clon atrás, y de que si te quedas parado y choca contigo, te mueres, retos como de ese, de ese pedo, completas otra vez toda la línea de este, de los ocho mundos, y te dicen, ah, bueno, ahora lo que tienes que hacer es, ven que en los juegos de Mario siempre al final tienes que llegar hasta arriba de una banderita, brincar y agarrar la bandera y la bajas, hacer eso en todos los niveles, los fáciles y los difíciles, para que te salga un nivel imposible, un nivel imposible, lo pasas y ya, platino, y ahorita estoy en ese viacrucis, es como, y no me van a dar nada, pero, exacto, y ahí volvemos a, si te gusta el juego, lo haces, ¿no? Es que ahí está eso, están los güeyes que cazan los, que cazan, que cazan los trofeos, porque estoy en pinche página esta de trofeos de platino playstation y la gente, literal, se para decir, racita, yo también estoy en esa, literal, pero yo estoy en una de Xbox, se llama Xbox True Trophies, o algo así, exacto, o sea, te meten, y ahí güeyes que no les importe el juego, y te salen de la guía bien chida con pro tips, así de, ah, pues aquí sí lo pasas en fácil y al final, tal, 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 y están los que aman el juego, pero pues no quieren torturarse, solamente quiero saber la historia y el que sigue, la historia y el que sigue, ¿no? Y si te gusta un juego en específico, ya te clavas a, simplemente por el amor que le tienes y al decir, chin, pues si me gusta un chingo, pues te lo acabas, ¿no? Sin importarte, den un reconocimiento al binano, ¿no? Como en el caso de Nintendo, ¿no? Pero en sí, así es, depende cuánto amor le tengas al juego. Sí, ¿no? Que también en el caso de Nintendo todavía puedes recurrir a los cartuchos y que sí hay gente de la vieja guardia que dice, ay, puse mi cartucho de Super Nintendo y todavía tiene mi save file del 101% de Donkey Kong Country. Que se lo borre su ticotidorro. A Mario le borraron un Mewtwo así. Vaya, vaya a poner un nuevo archivo. Así me pasó con plantas contra zombies, wey. Mi Pokémon amarillo y todavía ahí está mi Pikachu. Plantas contra zombies. Yo tenía mi partida todavía bien chida con mi árbol de cena hasta el espacio, wey, bien chido. Se metió mi prima y me borró mi partida, wey. También me pasó así como va a decir Mario, también me pasó. Pero a ver, Mario, ¿qué? A mí con Mewtwo, dejé, mi primo se pasó de vergo, wey. O sea, tuvimos una pelea, mi versión amarga. Ah, fue con Doro. Ajá, pues sí. Ajá, y le gané, o sea, mi Mewtwo le hizo mierda a sus Pokémon. Mi Mewtwo, porque estaba bien, no sé por qué mi Mewtwo estaba, no existían los IVs en ese momento, wey. Como si fuera un legendario, ¿no? Sí. Pero no, pero mi Mewtwo peleaba contra Mewtwo de mi vecino, él hacía mierda, wey. Es que el de Mario sí estaba comido, porque pues, me refiero a mi Mewtwo contra otros Mewtwo, ganaba. Entonces, era con él, wey, mi Mewtwo está bien roto, la verga. Y vencí a mi primo, que también tenía su Mewtwo, no fue trampa. Y, pero, me fui a... Pero amigo, mi Pokémon favorito es Golbat, y el A poco. Vivía, vivía, punto que él vivía aquí, y yo iba, mi tía vivía enfrente, ¿no? Ajá. Entonces, este, ya dejé por accidente, dejé mi cartucho, en su casa, wey. Y me fui, ya, ¿no? Al día siguiente, ay, ¿qué crees? Creo que dejé mi versión amarilla en tu casa. Y me dice, ah, ¿pero qué crees, wey? Estaba checando tus Pokémon, y hubo así como un glitch, súper raro, wey, y desapareció Mewtwo. Y yo, ah, qué culero, wey. Eso diría un impostor, wey. Y se lo compré, wey. Fue sobre Mewtwo, nada más. De borrota el juego, solo borró a Mewtwo, porque lo hice triza, wey. No, wey. No sé, o sea, estaba checando tus Pokémon, y se borró así. ¿Y qué culpa tiene el Mewtwo, wey? O sea, ese Mewtwo sufrió, o sea, lo asesinaron ahí, lo durmieron ahí, y ni culpa tenía, wey. Qué mal. Es que sufría conmigo. Dime que le pegaste. Gente que vea, gente que vea el video, dibuje en ese momento en donde ese Mewtwo es liberado, o dormido. Hagan ilustraciones, de la muerte, o un descanse en paz de Mewtwo, como gusten. Tenía nombre Mario, a esa edad le ponían nombre a tus Pokémon. Se llamaba... Nunca les he... Nunca les he puesto nombre a los Pokémon, a ver, se llamaba Padalustro. Yo les empecé a poner nombre en Pokémon Go. Ajá. ¿En serio? Pero porque ahí son dulces, los pinches Pokémones. O sea, en ningún Pokémon había tenido tantos legendarios, ¿eh? Sí. Ahorita tengo artículos para aventar al cielo, Kyogers para aventar al cielo, y uno Shiny, o sea, un legendario Shiny, güey. Un Rayquaza Shiny, tengo tres, y se pueden pasar, creo, a... ¿No? Pokémon Go, la cosa es de que... El pedo de Pokémon Go es que abarata el valor de un Shiny. De hecho, yo creo que por eso hubo tanto debate de cómo chingados le... Es que volarte los dos. Testículos y... Conseguir a Celebi en Gold y Silver era un sueño, güey, era como... Había los rumores de... No, si vas a... En la versión cristal, si vas a la parte del bosque misterioso y encuentras la Pokebola maestra que se llama GS Ball y la pones ahí y aparecerá Celebi ante tus ojos, nivel 100, y tendrás que luchar... Ah, güey, no existía. Era un evento. Es como... Y siempre hay esas leyendas de Pokémon. También me pasaba en Pokémon Ruby que no puedes conseguir a Deoxys ni a Hirachi. No, no. Pero hay como pistas de que es que los meteoritos, hay un Pokémon, dicen que se llama, bla, bla, bla. Yo me metía en el internet primigenio y te hicieras un montón de estupideces. No servía para nada. Lo más que conseguías era un latias y ya. Porque no existía... No existía YouTube así a este nivel de... Ay, a ver, ¿cómo conseguir? Era una época... Algo que... Consideremos que era una época donde Carlos Trejo salió a la luz diciendo que ese güey era un cazafantasmas que había trabajado con los expedientes secretos X, güey. Y nadie tenía una manera de corroborar que eso era una pendejada, güey. Y es cierto, busquen la bibliografía de ese mato. Verificado.com Sí, no, no había verificado.com, güey. O sea, sí, o sea, a mí no me tocó mucho, pero sí había el clásico, güey, de no, es que tienes que hacer eso. De hecho, hasta por eso me acuerdo cuando empecé a jugar Mario... Super Mario 3D All Stars cuando era de... No, pues es que... El de la fuente, ¿no? De que si das tantas vueltas va a salir Luigi. Y todo el desmadre... Ah, y ese Mario que sí hizo eso. ¿Y sí pasó, Mario? Sí pasó. Y sí pasó. ¿Cuántas veces, cuántas decepciones que tienes que tener en la vida, Mario, para que aprendas? ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Qué? Te voy a decir algo, este... Te voy a decir esto, güey. O sea, había una forma de construir a Mew. Habían muchos rumores, muchos rumores malos, pero había uno real. Lo hice, y yo tuve mi Mew legal, motherfucker. Así que había un rumor... Esto era puro pedo. Había un rumor que sí era real, y sí funcionó. Entonces creí, creí que algunos podrían ser reales. O sea, ¿no te engañaron? Así como de... ¿Con Pokémon? ¿Con Pokémon? ¿En juegos en general? No, una novia, güey. Una novia. Habiendo una vieja herida. No, o sea, en juegos, pues creo que no, eh. O sea, creo que... Creo que nunca he caído. Yo sí sabía buscar en Google. No, pues entonces tal vez no teníamos Google allá. Entonces no había internet allá. Es que en esos tiempos yo no tenía videojuegos. En ese tiempo yo no tenía videojuegos, entonces no podía... No, pues de hecho sí, o sea, ¿a qué edad tenía mi primer Play? Creo que a los siete años, ocho años tuve mi primer Play. Entonces la verdad, pues en primera casi todos los trucos que conseguí, o sí, o los hacks, como quieran llamarlo, en una revista, que es la revista PlayStation. Ahí como que venían algunos truquitos, pero nunca me metí así como a buscar en algún lado como trucos en general. Entonces, pues en sí, yo nunca fui estafado porque nunca busqué trucos. Tal vez... Y ahorita, así en... Se puede decir que en la actualidad, pues... Nunca he intentado así que digan, ah, no manches, si haces esto, se va a parecer tal cosa. O sea, no. Pero, por ejemplo, subió un video Dross donde según dicen que Wario aparece y que hay un montón de cuartos escondidos y que la chingada y que se ve todo eso. O que el internet se puede potenciar con un envase de Coca-Cola. Ah, cierto. De hecho, vayan a Droga Digital y vean ese video, amigos, y díganle que su nombre noide va de su parte. Este, que se puede potenciar tu internet mediante una coca de 600 mil litros. Una coca de 600 mil litros porque la circunferencia es la misma en todos lados por ser 600 mil litros. Así que vayan por una coca de 600 mil litros, amigos. Y un cable de internet. No pensaste en ese momento. Tal vez... Tal vez esto es mentira. Es que no dijeron que con una coca. O sea, haz de cuenta y dijeron vamos a potenciar tu internet y todo iba bien hasta que llegó a la mitad del video y dijo vamos a ocupar una coca de 600 mil litros para seguir con este paso. Y él dice no, no, no. Yo doy lo mismo pero con una Pepsi. Exacto. Y de hecho nos dijeron y puede funcionar con una Pepsi pero decimos que una coca de 600 porque es un tamaño estándar que todo en el mundo hay. Dije, ah, bueno, tiene sentido. O sea, tiene sentido. Pero el punto es este que yo estaba lavando los trastes mientras veía ese video. O sea, en sí yo no estaba viendo qué estaban haciendo solamente estaba escuchando el choro y como ese güey es chido y sabe de trabaja de informática no, de informática no me acuerdo dedicado a redes porque él se encarga de hacer ese tipo de que hay internet en muchos lados, ¿no? Entonces, fue como, ah, pues tal vez lo está diciendo porque en verdad lo está sabe que así funciona pero ya después cuando dijeron lo de la coca todavía me quedé a chinga pero yo lavando otra vez así a chinga qué raro o sea, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas entonces yo seguía lavando otra vez y ya hasta el final del video porque casi siempre me quedo me lo he hecho todo de corrido es como, bueno, y hasta aquí recuerden que hoy es el 28 ¿qué? 28 de diciembre así que el día de los santos inocentes así que bueno, amigos, fueron troleados y de hecho dijeron y bueno para los que no escuchan el video hasta el final y comienes a hacer las cosas mínimo ya tienes una coquita de 600 para bajarte ese amargo ese amargo sabor de boca mínimo ya tienes tu coquita así que salud y nos vemos y yo como ah, no, qué chido pero hay razón o sea, es chido porque hay gente que ni siquiera sí, el próximo nada más que no lo vamos a anunciar pero va a haber un video troll próximamente y que bueno pero en sí eso qué manera de arruinar la sorpresa del video troll en sí yo nunca he intentado algo que haya escuchado por rumor o sea, nunca he escuchado así que haya escuchado a alguien que me diga ah, no manches ¿sabes cuál recuerdo yo? ¿cuál? un rumor que si todavía no, te digo, no existía todavía así todo chido y escuché un rumor de que podías jugar con Master Hanen en Super Smash Bros. Billy pero la idea de cómo se hacía todo ese desmadre era súper súper random conectas un segundo control dejas apretados unos botones era como sonaba falso o sea, lo haces como y lo hice y cuando sale Master Hanen me quedé ay, qué verga qué pedo con este juego o sea, sí se puede o sea, sí se puede sí, sí salió no sé si sabías que por ejemplo si en la versión si estás jugando Smash con un control de Gamecube y te metes como Fox en la zona de entrenamiento aparecen los diálogos de Star Fox sí, 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 igualmente si juegas con Pete en el modo de entrenamiento sale palutena y empieza a describir contra quién están peleando ajá, o sea, cuidado Pito así justo como en Kitegaard o Supraising o sea, a Sakura a él le gusta meter esas ese tipo de cosas pero ajá no, era real eso me impresionó tanto porque te juro que lo estaba en live cuando cuando tenga mi aparatito especial porque es de de Milly ok y te juro que para mí fue como sorprendente porque te juro o sea, la manera en que te lo van describiendo tienes que conectar según no, era en el tercer stock el control y este tienes que apretar no sé qué botones y al mismo tiempo apretar pausa y que lo estoy yo así de ah, esta mamada cuando lo hice y salió fue como de y no, no hace mucho más de jam sí y solamente es así pero lo puedes controlar no se controla bien es una mamada porque es un es un bug es un glitch que dejaron no, yo creo que está siendo un troll güey, eso no es cierto eso no pasa güey así que así que amiguitos en la caja de los comentarios díganle si le han pasado esto ¿no? ahí en los comentarios comenten se los juro se los juro que en Smash Bros. Mili puedes jugar con Master Hand y no solamente de un jugador o Mario de dos jugadores con un hack rom y este de Smash no, 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 cuando tenga mi aparato especial su bombita su bombita va, si no te damos te damos una multa ok, ok, la multa con una verguiada bueno, pero aprovechando también la controversia quería platicar un poquito de Resident Evil el residente del más Resident Evil 8 y creo que con esto queda claro queda claro que neta vender más es más importante así que va a salir para Playstation 4 también no va a ser exclusivo o sea, no va a ser exclusivo de la ajá, exacto, sí, sí, o sea, no va a ser exclusivo de las nuevas generaciones o sea, va a ser de las nuevas y de estas ¿por qué? porque lo importante es vender yo creo que es tema de otro es tema de otro show pero creo que el tema de la nueva generación del Playstation 5 y del 360 era más como para como dice acaba de decirse era más como por vender más más que la necesidad de realmente vender una next gen pero bueno aunque hay que recordar que también la cuestión es esta yo creo que no lo quieren cortar porque es obvio ahorita no existen las bases del Xbox ni del Playstation para justificar nada más sacar tu consola tu juego para la nueva generación específicamente y menos a los que son third parties como como scapcom o sea ellos realmente les vale madres este si vende mucho Playstation o Xbox en tus nuevas generaciones lo que ellos quieren es vender un chingo o sea en realidad es de ver de los exclusivos o sea donde si yo creo que no sé que tan bien esté que God of War siga saliendo para el Playstation 4 por ejemplo para ellos o que Halo Infinity salga yo creo que esos deberían ser los títulos de compra exclusivos porque Demon's Souls está chido pero no pero no creo que es un título por el que te comprarías un Play 5 específicamente o sea es un gran título pero pues no sé hasta sea el que está emocionado no creo que le haya dicho wey me voy a comprar el Play 5 nada más para tener pero le cruzó por la mente la cara tiene que le cruzó por la mente o sea es que es que mira si tuviera el dinero para derrochar ya tendría mi Demon's Souls y mi Playstation 5 pero como hay que ser muy selectos ahorita en estos tiempos pues no me lo puedo permitir así que simplemente es por eso o sea pero faltas ganas no me faltan o sea o sea o sea tú quisieras o sea wey si tú quisieras ya tendrías el Play 5 wey pero o sea wey pero me chinga la rodilla es como el meme que está este que el cerdo no vuela porque no quiere a ver vuela no quiero así de sencillo entonces pues así está o sea yo no tengo un pleco el demo el demo de Resident Evil también va a estar en Play 4 ahora para cuando salga el demo el demo creo que va a ser para exclusivo para el Play 5 eso está interesante porque solo va a salir para PlayStation 5 entonces y de hecho cuando hicieron el anuncio solo mencionaban Sony jamás mencionaron Xbox ni PC ni nada no pero eso sí sabía que era sí pero a lo que nos a lo que me hizo pensarse Alex eso de que tal vez ahí PlayStation pagó un poquito para que solo mencionara PlayStation si lo Sony pagó un poquito para que mencionaran su PlayStation porque no mencionaron que iba a salir para Xbox One o sea yo tuve que investigarlo en Wikipedia y así dije ajá si va a salir para las otras personas porque lo mencionaron ajá porque es lo que dice Mario o sea que Xbox no tuvo nada ¿verdad Mario? no lo mencionaron no mencionaron para nada que iba a salir ni en PC ni en Xbox y sí si van a salir y el demo y el demo de hecho va a salir para todas las demás consolas pero eventualmente o sea en unos en unos meses y va a salir en mayo el juego va a salir el 7 de mayo pero el demo está ya ahorita exclusivo para PlayStation 5 para las demás consolas va a tardar pero ahorita está para PlayStation 5 lo bueno es que para el momento en el que ustedes están viendo este episodio ya pudieron disfrutar de un directo de hecho de hecho exacto ustedes ya disfrutaron de ese juego de ese demo y cuéntenos cuéntenos qué les pareció el juego amigos ahí en los comentarios déjenos está bien chingón no está queremos queremos leerlos yo voy a hacer una reacción ahí este como perdida en tiempo y el espacio pero uff juegazo yo voy a yo voy a yo voy a decir a Javi que yo Mario del pasado estoy orgulloso de ti mañana iba a jugar qué bueno que qué bueno que agarraste tus bolitas y te aguantaste todo el miedo qué bueno que te aguantaste el miedo y te convertiste en hombre pasado me convencieron a jugar eso porque no es como que yo ya hubiera descargado box snacks ni nada ah mira y aparte y el siguiente viernes va a traer box snacks o sea ustedes acaban de ver cómo jugó este resident y el siguiente es box snacks man eater man eater porque está gratis para en el playstation plus que es un tiburón es grande favoro con un tiburón me recuerda mucho al de era como destroy air pero aguanta pero es esta es esta gratis en playstation plus colección o select no 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 está select pero ya ves que ah es que es para play 5 sí exacto porque porque playstation plus colección solamente da para play 5 exacto qué pasó o sea qué pasó no más bien dicho no porque no de hecho no de hecho yo yo lo aterricé a javi porque él ni siquiera sabe qué cosa tiene o sea él dijo playstation plus no playstation colección así que dilo como es descendiendo a mi a mi miyagi de 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 donde está tu de 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 donde está tu y ahorita prende su silla eso me sorprendería mucho ya solamente de hecho solamente falta a david que se compre una sillita y ya si todos podríamos tener una sillita y de hecho cómprate la roja para que así mira azul azul y roja roja ajá estaría chido estaría chido todos todos combinaríamos y jugamos halo rojos contra azules ajá mira estaría bueno la voy a comprar roja porque david y yo somos team xenomenoide y sea el steam cruz azul soy tu segmento tolteca yo no ya me salgo dice en el anuncio en el anuncio se veía que ya este venía el demo y este que también que iba a venir un minijuego ¿no? bueno que iba a ser como un juego tipo este si es que a ver ustedes jugaron en 5 resident 5 ustedes jugaron resident 5 ¿no? reverse reverse ah bueno si jugaron resident 5 yo no puedo jugar meter al wey bueno resident evil 5 en la edición de oro venía el modo versus el modo prácticamente es como el modo versus de resident 5 que era era una mamada el modo versus de resident 5 porque era disparabas y te quedabas parado wey porque en el resident 5 resident evil 5 todavía apuntabas y disparabas o sea no caminabas y disparabas entonces te quedabas parado y le disparabas te movías y disparabas y era una mamada el modo versus era un rpg shooter ándale fíjate era raro eh porque tenías todas tus armitas te metías a tu pues a tu almacén de armitas seleccionabas y después apuntabas disparabas y el wey si quería dispararte mientras estaba ahí tenía que caminar y quedarse parado wey o sea era una mamada porque se quedaban parados enfrente los dos disparando así si quemarropas era una mamada pero al parecer al parecer lo resolvieron hicieron el modo el modo otra vez el modo versus del resident evil 5 se llama reverse tal vez ahí viene pero era eso lo padre es que se ve interesante va a salir leo va a salir van a salir la banda de los juegos peleando en un bar royal de resident evil ándale exacto eso era el modo versus del 5 un bar royal pero mamaronas del juego también la escultura de resident evil de este que se ve bien podemos utilizar el pretexto de las ediciones de resident evil para hablar de lo innecesarias que son pero lo hermosas que son también es que es que es eso es como si tienes el dinero dártela si tienes el dinero dártela yo la única yo la única edición de colección que conseguí fue la de resident evil 5 que venía con la mochilita de tricel con una figurita de chris que ya me la robaron que dicen que fue de las peores ediciones porque no se parecía a chris la figurita o sea es lo que dicen a mi no me consta es lo que dicen es de las peores pero la mochilita estaba bonita la mochilita estaba bonita la usé casi toda la universidad y se me chingó de hecho si me consta yo lo conocí yo conocí a este señor con esa mochilita de hecho por eso me anive a hablarle también porque dije ah mira le gusta resident evil 5 se ve buena onda y mira y de ahí prácticamente le di algo y ya nunca se alejó amigos no alimenten vagabundo se les pegan toda la vida no es cierto wey te amo se les va a pegar a la verga ya supe como sacarlo así que ahí lo dejamos David me ofreció su casa para una pera y de ahí exacto no se despegó y Javier solamente me dijo que era bueno en Smash y dije ok ok eres muy bueno en Smash me darías chance de jugar contra ti Mario pobre chico te tenías una oportunidad contra mi Sonic exacto y te gané porque no eras buena güey yo como me ganaste te gané yo si quieres no recuerdo miren la mejor manera de saber quién ganó vayan a ver nuestro primer video de Xenomenoide donde tenemos nuestro primer gameplay no sé si es con el ahí no salía Javier ahí no salía no salía Javier no salió mi primer video con ustedes fue cuando jugaron Let's Go Pikachu no 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 Tetris Tetris no 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 ese es el primero que yo aparecí formalmente pero yo estoy en el fondo de Let's Go Pikachu o sea lo pueden ver él está sentado ahí al fondo suba para la wikia la primera vez que me pasaron el control fue cuando jugamos Resident Evil el 7 y el otro culiado también por cierto nada más trayendo esto wey no es verdad va a ser una pequeña cosa pero wey esa parte donde Sal te está diciendo wey no tienes que correr tienes que correr y tú te metes al pinche a la pinche oficina así muerto de miedo y de pronto allá al fondo y ahí espera mapachito y si quieren verlo y si quieren verlo amigos si quieren reivir ese momento Mario va a dejar el link al video al link de aquí va a estar apareciendo bueno no es cierto no es mentira ahí en los comentarios va a estar el link del video para que vayan a verlo ¿saben cómo me aterra? la única razón por la que pude jugar Detention es porque dije es que yo andaba con mi hermano wey es que ando culiadísimo no puedo jugar este juego dijo wey ponlo en el stream así te vas a este pues te vas a a contener pues tanto ni siquiera lo he acabado porque no quiero seguir asustándome y este culero viene Mario oye el demo está para Play 5 wey era el único juego ya lo compré wey ya ni pedo es más andaba culiadísimo en el de Halloween wey yo andaba culiadísimo y de hecho y nos falta nos falta este acabar la segunda parte de esa madre porque no jugamos este el granero o sea jugamos la casa jugamos la casa no el granero el próximo Halloween queremos el próximo ahorita vuelvo muchachos si si porque no en Halloween jugamos Luigi's Mansion algo como viva piñata no viva piñata wey que está para PC no jugamos a ver de Isolation antes de que saliera el alien cabrón o sea ni siquiera pasó nada interesante ah si es cierto no hicimos nada en esa parte pero bueno está bien pero sin nivel 8 si exacto has visto algo del juego Javi tú que vas a hacer no la verdad ya sacando sacando lo culeado yo si estoy emocionado por jugar no sabes hasta que me lo pusiste me enteré de que ya había demo pues mira la verdad es que yo ya sé que soy bien marica pero supongo que para eso jugamos juegos de terror no para asustarnos porque también ya había Little Nightmares 2 también híjole sí de hecho hace poco compré Little Nightmares 1 ¿qué tal? entonces este es que me gustó cuando lo jugamos juntos que fue lo último que jugamos está chido está bonito está bonito ah sí es cierto de las últimas cosas antes de ya no vernos Pokémon y Little Nightmares fue lo que jugamos ese día nuestra última reunión o sea de las últimas reuniones fue la muerte de Ana Paola sí exactamente ah no fue la muerte de ay no sé no fue de Ana Paola de Ana Paola fue antes había Javita Javita después fue Javita porque cuando fue cuando me fui a Japón porque hasta en una parte del video dice este es que Javir ya se fue a Japón y tal ah mira Javita que nos la castigaron porque no debimos de atraparla mira recibió lo que merecía así de sencillo la vida aunque aunque te pongas bueno bueno pero bueno ahora hablamos ¿qué pasó con? ah vieron 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 el trailer de la nueva película de Netflix de Resident Evil no 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 la he visto eso sí ¿ah viste el trailer Mario? pues estaba en la o sea estaba viendo el show y salió el trailer dije ah bueno a ver qué tal a ver cuéntanos lo único que lo único que va a ser otra historia de Leon y y cuando digo otra historia me refiero ¿son tus favoritos? pues son chidos ¿no? tú 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 va a ser otra historia de Leon y y cuando digo otra historia me refiero a porque hubo una serie de películas antes de esta no sé si las llegaron a ver este en 3D fue una trilogía sí vi una nada más de esas yo me quedé en donde donde sale este donde sale Leon y hay un wey que controla a los Likers en las 3 sale Leon ah pues me quedé en una donde hay un wey que controla a los estos Likers Likers contra y pelean contra unos gigantes creo que esta es la 2 Claire es la única que no estoy seguro si salen las 3 no me acuerdo pero Leon sale en las 3 y en la 3 sale con Chris y está chido bueno ah bueno si si continúa este y parece ser que estas son canon en la historia de los videojuegos y digo otra porque ya habían salido esas y que creen yo lo que vi por lo menos del trailer no le puse mucha atención pero lo que vi es que si se parece muchísimo la estética del 3D de esas películas de esas películas de 3D que ya habían salido ahora si ok pero van a ser live action o animadas no es que es eso va a haber una una animada y tapearte también va a haber una live action que esa si no tiene que ver si me emocionan porque como que en series lo han hecho bien con tema de videojuegos ah bueno espérame quien va a dirigir la nueva película de reciente no ya no va a die white die titi no va a ser por favor ya no va a ser espero que Monster Hunter mate la carrera de ese cabrón de una buena de una vez por todas porque que también está el demo de ese Monster Hunter que dicen que es una belleza yo también lo pruebo lo voy a traer el próximo cenoshow ya veremos oh que rico ok ajá y resident resident estabas diciendo sobre resident ajá que la carrera del marido ah ya 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 no pues si que se vayan a la verga wey las películas de resident no 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 porque estoy furioso wey pinches películas culeras wey hay gente que si ama las películas la razón por la que no voy con chicas normalmente al cine es porque yo voy al cine a fajar wey ok perfectamente yo pensé que porque la chica no quería saludos la última de resident y ball hasta me arruinó la verdad estaba como que no en el entrado pero luego volteé y dije nada nada mames que pedo yo también tengo el chisme de que javi y david casi no su relación se acaban esa película porque vayu estaba sentado en la parte de atrás viéndola con ellos es que ya lo ha platicado muchas veces que fue como una serie de películas palas una racha porque se estrenó a assassin's creed y resident evil este no me acuerdo como se llamó el fin final final primero le dije primero no según yo primero vimos resident y fue como de ah pues es que dicen que si cierra chido y no se que dato curioso sale sale william levy ah si es cierto dale william levy como dos minutos si y va que cagado vamos a verla media película luego fue como de oye me quiero reivindicar porque no además de que eran los primeros meses de la relación y es como de oye se va a frenar assassin's creed y que va a salir Michael Fassbender y este el director era super prometedor este señor es garantía no mames igual a la mitad de la película justo es una buena oportunidad para hablar del horror que fue este assassin's creed ok pero pero antes de comenzar cual cual consideran que ustedes fueron la peor película que han llevado a ver una chica o sea la que dicen no mames creo que con esta no se porque no me corto pero fue la peor película que pude haber elegido para ligar o para quedar bien yo si quien abro comienzo creo que fue la de titanes pacíficos 2 creo que fue de las peores películas que pude llevar a una persona a verla porque yo o sea a mi me gustó a mi me gustó la primera o sea a mi me gustó la primera y dije pues la dos ha de estar igual de chingona no o sea tiene robots gigantes cae ellos y digo ok ok ya la premisa para una chica está mal no o sea son robots gigantes que se parten la madre contra Godzilla bueno así como tipo monstruo Godzilla exacto es como ok está bien entonces la llevas a ver esta película es como no mames que acabas de ver fue de las las primeras películas que he visto esa porque arruinan todo lo que hacía titanes del pacífico chido wey si exacto arruinó todo lo bueno cuando pegaban todo estos son transformers wey son transformers con chavitos porque se supone que en la 1 te dicen no pues es que ellos salieron porque nos quieren conquistar en la 2 dicen es que todos quieren llegar al monte Fuji y es como de y por qué pito si querían llegar todos al monte Fuji porque al principio atacan San Francisco o sea no tiene arruinan todo wey exacto si no no hay si totalmente si yo odié esa película pero como no manches estaban haciendo algo bien a esta a la japonesa a la japonesa si exacto yo ya ni me acuerdo no pero yo me acuerdo está 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 bueno el punto es que la la titana del pacífico 2 está gacha amigos no la vean está horrible es caca es caca tú Mario no me acuerdo haber visto ni la vean qué bueno quédate con la original exacto con la que dice no manches no sé cómo no me tronó o arruiné mi oportunidad de ligue con esta película es que no es que con mis otros híjoles que no recuerdo ninguna con otra chava pero recuerdo con no quiero decir nombres dice Mario no se dice nombres no se dice nombres bueno pero vamos a ver vamos a ver la de clover la del la del la del fantasma que no es fantasma no no espera espera y ahorita es una herida en Javi a mí me gustó mucho la 2 la fuimos a ver la 2 yo tenía boletos para premio me amó la 2 pues bastante bastante lenta y es más como un miedo más de suspenso más acá entonces ah sí se me gustó es la de clover flame ¿no? clover flame ajá a mí me gustó porque está bastante interesante Pedro Peca Piedra sí con Ramona Flower ajá sí es cierto y Dave Grohl también está en el por alguna razón Dave Grohl está ahí también sí sí y la tiene tiene secuestrada esta chava y este eso era a mí me gustó me encanta me encanta por eso quiero que miras tus palabras muy bien porque a Javi le gustó a mí me gustó a mí me gustó pero sí es un poco lenta no es el tipo de películas que normalmente veía con esta persona ok sí sí fue como de ay esto sí no estuvo chido pero hasta eso es que bueno a ver ustedes piénsalo yo voy a pensar en otra desde que empecé con Abby yo tuve varias oportunidades desde donde ella se pudo haber salvado de películas malonas de estos años juntos porque y no o sea yo no soy de ir a ver películas mexicanas al cine este güey en alguna ocasión fue como de que llegamos a la taquilla y fue como no hay nada y le dije mira ¿sabes qué? tengo la curiosidad de ver esa película mira hace mucho nuevo cine mexicano por lo menos cagado o este dominguero va a ser paradas continuas paradas continuas no manches es la mierda de película que vi no me acuerdo ¿cuál es? ¿cuál es Frida? ¿la es Frida? no, no porque me acordaría esa ya es legendaria es tan fea que ni ellos se acuerdan cómo se llama digo porque una decente creo que sí sale Omar Chaparro ay chinga es que defines el 60% de las producciones mexicanas sí exacto es que si sale ese güey en casi todas las que son malas Omar Chaparro sí pero estaba con Martita y Gareda Martita y Gareda ándale yo creo que la peor es esa mexicana les voy a investigar el nombre mientras Javi di lo tuyo yo tengo dos yo tengo dos la primera es Minions 2 no perdón la de mi villano favorito 2 ok 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 o sea obviamente mira yo tengo un feudo contra Illumination Studios porque me cagan pero el pedo es de que estaba con la chica y en los comerciales es cuando hice el movimiento ¿sabes? para lanzarme y el problema es que no era recíproco entonces imagínate lo incómodo que es estar con una morra que ya sabes ya revelaste tu carta tu carta trampa ya tiene un momento ultra incómodo y tienen que pasar hora y media sentado uno junto al otro viendo los putos Minions así unos machistositos güey con el macho el macho aunque esa está buena güey o sea es que en primer lugar uno no va o sea esa película es buena no tiene la culpa la película de tu mala elección a la hora para ligar o sea la película estaba bien o sea sí güey porque un rato la razón la llevaría a ver los Minions o sea lo hubiera llevado a ver una película diferente güey para no ver la película o para verlo para decirle tu amor no los Minions no aquí el pedo fue que la chava no le contestó a Javier sí yo creo que sí o sea que Javier ya Javier le dijo agarra de las palomitas y el ocho dijo no ay caray ay caray ya tengo el nombre de la peli ya tengo el nombre de la peli ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la boda de Valentina no mames desde el nombre suena mal güey desde el nombre suena que es una mierda no a ver y este perdón perdón Abby del pasado lo siento no pues no pues un saludo a Abby de este podcast y diciendo no mames que diga no mames si es cierto ponlo ahí en los comentarios en este mismo preciso momento en el minuto diez en el minuto diez una rona con diez va a poner lo que todo eso y Ryan Carnes no me anches ¿eh? puro nominado en Oscar rayos viejo solamente le faltó a Ninel Conde por ahí un cameo en un aniversario en un aniversario o algo así güey seguro ahí está ¿qué? ¿en un aniversario o qué? para recordar los buenos o sea que ya has dicho Javi pasmado del futuro ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que pasó? que en un aniversario debería de ponerle la película a Abby ¿no? como para recordar los buenos tiempos ponerle la boda de Valentina como su canción puede ser súper maratón maratón la boda de Valentina Resident Evil Resident Evil Resident Evil que horror quiero que quiero que quiero que sepas que si superamos estas tres películas juntos podemos superar todo en la vida que si hay películas malas nunca se han salido de una sala de cine así que digan no ni madre esto ya estuvo bueno creo que no nunca ha llegado creo que nunca ha llegado una película que me canse pero pues sí me pasó con Titanes del Pacífico fue como güey que ya cabe esta mamada la verdad como que es mi están trabados estos dos estás trabado tú o yo soy todos nos trabamos todos nos trabamos ya estamos bien no sé por qué pero también es algo que me ha dicho mucho David que es cierto yo soy muy fácil de complacer en muchas cosas por eso es muy raro que yo diga algo no me gustó o una película de Valentina seguro si te iba a cagar sí no mames tal vez vamos a verla vamos a verla Cindy la regía Cindy la regía no la vi pero se ve que es una mamada no mames está basado en un libro en un cómic ok grandes referencias datos reales datos duro sí que bueno está bien pero bueno Javi digamos ahorita últimamente me estaba echando toda la filmografía y me duele aceptarlo pero wow después del 2010 no sé qué le pasó a Bruce empezó a sacar película y película y película y película pero hace como cuatro por año güey así súper solamente ¿Bruce Campbell? ¿Eh? ¿Bruce Campbell? ¿O quién? Bruce Willis ah Bruce Willis ya ni lo intenta Bruce Willis ya ni lo intenta ya entonces desde el 2010 empezó a sacar película tras película tras película o sea lo pendejo güey en vídeo en en ¿Me escucho? ¿Estoy bien? Sí te escuchamos te escuchamos está ajá están en puro video así en DVD y así es DVD porque Blu Ray no hay películas que van directo a casa sí ándale sí y ya y me las he echado todas creo que solo me faltan seis películas del 2018 para acá güey y sigue ya ya las disfruto nada más por disfrutar ya no me lo tuve en serio ya no estoy esperando un como le decía Javi pieces of a woman que estuvo increíble ya no espero una producción así y es rarísimo que yo en una película espere que me impacte al grado de decir güey tienes total y completamente mi atención ya todas las películas no se pueden por hacer a lo pendejo que tengan grandes actores o actrices solo son para entretenimiento al idiota entonces ya no pero todo y seguro ya ni siquiera es protagonista ¿verdad? en muchas ya no sale a ser como de bueno o de malo y es como ok pues no man la de Glass la de Glass la de este Shyamalan ay la de Glass la de Split es muy buena no le he visto porque Glass no le he visto ok ¿lo has visto Glass? no Glass es que es el problema a mí me encantó Split y yo estaba súper emocionado porque Shyamalan pues es famoso de que no es película de Shyamalan si al final no tiene un plot twist o sea a mí me encantó que el plot twist de Split es de que está en el universo de un breakable un breakable sí entonces yo dije no mames Shyamalan está haciendo un universo cinemático güey yo creí que se iban a se iban a echar paro para putearse a los aliens de señales algo así güey algo chido eso hubiera estado más bueno pero hicieron una película de la talla de mini espía sí con la de Glass y si han visto tiene un problema esencial esa película que es que se le olvida lo que hizo lo que ese güey ya hizo en las otras dos películas anteriores porque a ver un breakable si se acuerdan la trama es de Bruce Willis creyéndose que él tiene poderes o sea revelando que tiene poderes porque al principio él cree que no los tiene y luego dice ah no mal si tengo poderes es Split es lo mismo es este vato que tiene personalidades múltiples que descubre que tiene una habilidad y por alguna razón Aim Night Shyamalan dice ¿sabes qué hay que hacer en Glass? lo mismo los vamos a meter a un manicomio y los vamos a convencer de que no tienen poderes y los ratos ah no más Simón estoy loquito es como de güey ¿qué pedo? tenías todo tenías a Samuel L. Jackson pero es que además el tratamiento que les da a los personajes es como de pinches este payasos de circo respetando a los payasos de circo de verdad ¿por qué? ¿por qué? porque acaba de decir David que no hay una hay un diálogo que me molestó mucho en esa película lo dice esta chica que es la que sale en Queen's Gambit esta se me olvida el nombre de la waifu esa ah sí que se ha visto en muchos lados de esta actriz que está guapísima como que se supone que están tratando de convencer a la psicóloga de que estos güeyes tienen poderes y que no están locos y como que todos están diciendo no oye no mi papá sí tiene poderes me salvó una vez la vida y otro no es que yo vi este güey hacer eso y la morra como de pronto sale sabía que Superman antes no volaba como que se aventó un pedazo de trivia de cómics ok es como la wiki porque yo lo que quiero es de que M. Night Shyamalan quiere hacer como una película sobre cómics pero el güey no entiende los cómics entonces él como que dice ah seguro a la raza le va a gustar esta trivia ok ok no sabía eso esta mira podes hacerla para quitarte la espina pero Split en realidad es la mejor de todas ok está mejor que el breakable un breakable es muy lenta de hecho también ese es el problema que un breakable es muy muy lenta pero está buena está muy buena pero no es el mismo ritmo que Split que es la cuestión los años los años dorados es que ya pues es que ya ya le pesaron al Bruce aún así yo sigo siendo su fan pero si he escuchado que trata medio culero a algunas personas manchadito pero algunas las que le cagan las que le cagan hay una película hay una película que me gustó que no conocía donde sale así con un afroamericano y son así como compañeros y se ve que se llevan súper bien así ah si son súper cuates me gustó la película está entretenida de pronto empecé a ver datos en wikipedia de la producción pues a Bruce Willis le cago el actor era como de ah pero estaban como que las mejores amigos eh no me acuerdo como se llamaba la película ahorita te digo que feo no que le cagaba y que alguien le dijo pelón y que se lo puteó o sea es que tiene muchos problemas con la gente con los sets con la gente como dice David con los que le cagan se llama malísima así no ni lo intenta yo sé que a Bruce Willis ya ni lo intenta nada más está sacando películas por sacar películas pues tiene que comer prefiero él prefíjate que prefiero él que lo que hace Steven Seagal no sé si se acuerdan quién es Steven Seagal no ni idea yo lo recuerdo por esa frase cobra no el vato el puto el puto es la de la de machete machete cuando lo mata cuando le clavan el machete y se se hinca enfrente de Danny Trejo y que nada se le queda viendo y le dice que puto y se muere ok vamos a Robert Rodríguez no porque el vato asegura que él es maestro de un chingo de artes marciales pero ahorita ya está todo en eso y tú tú la decencia de ir a Estados Unidos a dar entrenamiento a policías en caso de tiroteos escolares y va ese güey diciendo no pues es que yo soy un chingo de artes marciales yo les voy a enseñar imagínate ese vato que es un actor güey que ni siquiera la verdad vean sus películas ese güey tampoco era un gran actor y el vato dice no 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 es que de hecho yo entrenaba kung fu con Bruce Lee y le dice no señor pero pues según las fechas usted estaba creo que en Illinois en esa época no estaba en Los Ángeles no si si era mi maestro de hecho pregúnteles se sabe que está muerto ¿verdad? ah que malo no está ¿mi maestro está muerto? sí no y el vato dice no es que aparte hago tai chi kung fu y no 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 está horrible güey yo por eso me encanta ese vato es como seguirlo es como diversiones diarias diversiones diarias es como diversión pero vía cringe ¿no? sí no es como o sea sabe lo que estás viendo está mal como las mañaneras más políticas ok ok y bueno hablando de gente mamada y superhéroes y demás que este ah ya ya se conocía a Mario ¿qué? ay perdón ya no entendía ni uno ni otro a ver habla tú primero Mario y te continúas David porque creo que va a cambiar de tema la película la película que les decía The Last Boy Scout se llama y el actor Damon Damon Wayans era el compañero de Bruce Willis y se cagaban así en el set y en la película son super cuates de hecho estuvo nominado a mejor pareja de amigos pero es tan chido que te dominen a la mejor pareja cuando te caga con el que estás ajá dice MTV Movie Awards nominado a mejor dúo Bruce Willis y de se cagaban bueno fue en TV y yo creo que a lo mejor si sabían que se cagaban y dijeron oye que es lo más cagado hay que ponernos a mejor pareja a ver cómo les va yo creo que fue más así como vamos a ponerlos ahí a ver qué hacen culeros sí pero bueno ¿qué ibas a decir David? ¿qué ibas a decir? este ¿qué tal Wonder Woman? pues caca ¿no? pero Mario ya la vio ya la vi ¿qué tal Mario? dinos ¿tú qué amas todo? ¿y si se preguntan? ¿qué? no si la vi en Disney Plus obviamente todos sabemos que la vi la vi en el festival de cine de Torrento no 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 la vi en este HBO HBO Plus es en donde está güey ¿la vi en Disney Plus? ¿qué acabas de decir güey? ¿dónde viste Wonder Woman en Disney Plus güey? no en HBO Plus pero es que confundo tengo tantos tantos servicios tengo tantos servicios claro que sí pero Mario puede hacerlo gracias a su NordVPN pueden conseguirlo con el NordVPN slash Xenomenoide para obtener un 40% de descuento en su inscripción de VPN volvemos contigo Mario nuestro primer sponsor Wonder Woman híjole si la estaba esperando y al principio como que se estaba diciendo ay qué bonito película chica pero qué bonita pero sí está hermosa y creo que mira la película y para mí me vale madre es que la trama está medio rara este sí me costó un poco de trabajo no entendí muy bien por qué diablos traer de vuelta a Steve aparte de la idea de que Steve es que eso no sé si se puede pero bueno ya dilo no vamos a hablar de que violó a alguien Steve violó a alguien no 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 Steve está pero no está y este bueno sí verdad porque Steve controla a uno es que bueno a ver les platico porque las películas malas no tienen derecho tienen derecho a spoilearse ajá en algún punto por shenanigans que no vamos a explicar spoilers spoilers aquí por Mcguffins por Mcguffins este Mcguffins esta Gal Gadot puede bueno perdón la Mujer Maravilla puede pedir un deseo entonces su único deseo es regresar a Steve Trevor entonces el Mcguffin la manera en la que lo logra es este supone a el alma de Trevor dentro de dentro de un vato que es el vecino de Diana es un vato rando y de hecho a los ojos de todo mundo ese es ese vato rando pero a los ojos de Diana ese güey es Steve Trevor y en una parte hacen el delicioso pero les está haciendo el delicioso ese vato y ese vato no tiene ni idea porque pues alguien está ahí equivalente a ebrio así que sí Diana su cuerpo el Mcguffin no es consent no es consent ok o sea o sea el Mcguffin no está haciendo un consentimiento no y es que está raro son decisiones extrañas controló a otra persona para tener sexo con la mujer sí güey es como está rarísimo es como agarras a tu ex y lo pones en el cuerpo de un vato X para hacerle el delicioso entonces estás violando al vato X sí de hecho yo se me quedó así de esto está raro aparte pues no me gustó no sé es una tontería atrás de vuelta Steve no sé por qué lo hicieron porque vende yo lloré mucho la primera vez que se nos fue y después no me gustó no me gustó el villano no me gustó la actriz ella sale mucho en Saturday Night Live el villano es Mandalorian ¿no? pero no es villano en realidad entre comillas no ella él hasta eso no me molestó tanto pero él no es malo él nada más tiene el McGuffin él él es el oye podemos aclarar porque estás usando McGuffin para todo ¿qué es McGuffin? ok McGuffin es en el bueno es en una historia en general pero se usa mucho cuando hablas de cine que es siempre para que las cosas pasen los escritores ponen un objeto que es lo que los personajes deben de conseguir las piedras del infinito es un McGuffin en teoría el anillo único de los señores de los anillos es un McGuffin y básicamente cada película de superhéroe ronda alrededor de un McGuffin ¿no? ay este necesitamos esa piedra necesitamos que Peter necesitamos los lentes de Peter en todas las historias están basadas en McGuffins y aquí es una piedra otra vez pero el wey bueno el wey termina siendo el villano pero no hasta eso de Mandalorian el actor este Pedro Pascal se me hace bueno es buen actor entonces pero podría ser mejor es que garísimo porque estaba viendo Mandalorian al mismo tiempo parece ser que salieron casi como en el momento ¿es el wey que murió a manos de la montaña? ¿eh? el wey que murió a manos de la montaña andale es el wey que murió spoilers de Game of Thrones ya si no viste Game of Thrones ya pasó mucho tiempo te mereces ese spoiler oye pedazo de circo no lo vean no alguien no ha visto Game of Thrones o sea que yo voy apenas cuando se cae Bran ¿qué? ¿no has visto al Game of Thrones? no pero aparte no aparte no terminó el capítulo no sabes si se cayó o no exacto él piensa que todavía tiene sus piernas una morra le estaba haciendo un delicioso que no se debía hacer un delicioso al final ese cabrón se lleva el premio mayor fin mira ese wey es Gandalf ese wey es Gandalf pausa lo de Wonder Woman ¿tú has visto los memes que dicen no mames estuvo de la verga el final de Game of Thrones el libro va a estar mejor y que el vato es como de no sé cómo va a acabar R.R. Martin está cagadísimo de puta ¿no les gustó el final? no wey ya le valieron nada los libros de Game of Thrones ya está en otro pedo ese wey no sé wey porque ya vio que a la gente no le va a gustar el final ese wey ese final que hizo la serie hay muchas cosas que cambian pero por lo que leí casi toda la trama que pasa en la temporada 8 es lo que viene en los últimos libros y el final es exactamente como va a venir en el libro y la gente es como de ah no mames en el libro va a cambiar y va a ser y ese wey sí 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 va a ser mejor ya no mejor ya no termino los libros este regresando a Wonder Woman en 1984 siento que la estética está buena algunas pelas están buenas Gal Gadot está buena confirma pero este Pedro Pascal como enemigo está chido Kristen Wink Kristen Wink es una actriz de comedia que salió mucho en Saturday Night Live y ella es este la tuve la dos sí o este Chita Chita que la vimos en una de las enemigas principales de Wonder Woman en los cómics ok Chita pero caca ¿ves? Mario se la odia y cuando se vuelve Chita es como de es como hasta cringe esa pelea es cringe es como de ay no ¿qué hicieron? hasta le hicieron oscura ¿no? para que no se vieran los culeros que estaban los efectos esa parte no la disfruté de toda la película como que decía está chistoso está cagado está tritería está dominguera pero llegó esa parte esa pelea específica de Chita contra Wonder Woman y dije ay no esto sí está ni para verse o sea que o sea que enlazara un misil que lanzó el novio y lo y lo surfeara como en las películas estas hindús donde hacen magia con objetos también está culero o sea no mames estuvo chido es una película hindú yo digo que Chita es este gatúvela 2 no porque sea un gato también no lo digo porque en la película de Tim Burton era justo el mismo papel era como la bata rara y todo eso tiene poderes y ya con eso viene su confianza ok super sexy la chingada entonces ahora todas las esperanzas del DC Universe están en los hombros de Zack Snyder con su sí con su con su corte director y Just Dance están los hombros de Chazam de The Flash y de Jason Momoa con Aquaman 2 no 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 me refiero a la versión de la Liga de la Justicia pero más Darks déjenme que les explique algo no porque es Flash va a salir mal Shazam va a salir mal este y la otra mira tal vez Shazam salga bien pero Flash pero Flash va a salir mal es el regalo prometido está buena está buena pero pero sale está divertida pero no si puedo ver a Arnold Schwarzenegger corriendo por un muñeco de Chazam miren es que aquí esta es una cosa sobre qué está pasando dentro de DC Comics bueno más bien de es Warner ya no saben qué hacer no lo que pasa es de que y esa es la gran bronca Zack Snyder es el que él estaba produciendo todas las películas hasta la Liga de la Justicia a la mitad de la Liga de la Justicia lo corren bueno él deja el proyecto por el pedo que tuvo familiar y dice ay chingaya ¿y a quién metemos? ¿no? entonces empezó a probar suerte entonces supone que primero viene un vato que es el vato que aprueba Aquaman Wonder Woman y este y Shazam y luego como todavía no habían los resultados de ese güey a ese güey lo corren antes de que salgan estas películas y meten a otro vato que 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 es el que da luz verde a Joker a The Batman y hace como que piensan así entonces el pedo es de que tal vez la energía que teníamos en Shazam ya no va a volver a salir porque ya corrieron a ese güey o sea ese güey ya no está produciendo y tal vez no sabemos y ahora en el vato que la roca como Black Adam va a estar en otro universo alejado del Shazam que ya nos habían dado lo que yo creo que ellos ya ahorita están haciendo es se rindieron en el universo cinemático y es como de güey Joker funcionó Shazam funcionó La Mujer Maravilla 1 funcionó olvida el universo me vale madre tú nada más sacas películas de hecho yo estoy emocionado por ver The Batman escuché que la Liga de la Justicia si ya dijeron no güey no va a haber secuela yo creo que va a haber secuela dependiendo como la gente reciba el Snyder Court que spoiler va a estar igual de culero solamente más largo los personajes que tienen futuro es Gal Gadot y este Jason Momoa no también no me dejes a mi Henry Cavill fuera mira todavía Henry Cavill creo que Henry Cavill todavía tiene también futuro porque a mí los otros supermanes no me han gustado este mínimo es decente si le creo el pedo es que a Henry ya le vale verga todo esto los únicos el es que ya viene de The Witcher a los únicos que se les ve futuro y que se les ve felices con su papel es a Gal Gadot y a Jason Momoa pero cómo sacas a esos dos personajes de la ecuación y los metes en un universo con otro Batman otro Superman otro Flash aparte aparte sabes cuál es el pedo también el pedo es que las series están teniendo mejor más éxito que las películas o sea las series se tienen The Flash y todo eso pues todavía es como de ay vamos a ver The Flash ay vamos a ver este Legends of Tomorrow y ahora va a salir una de Superman y Lois entonces ahora las series es lo malo de sacar una serie con personajes de Superman y eso y tengo al lado al mismo tiempo sacar una película es lo mismo que le pasó a Superman Returns que salió al mismo tiempo que Smallville entonces yo cuando fui a comprar yo fui a comprar me acuerdo que fui a comprar el DVD de Superman Returns y lo compré y el desgraciado de Blockbuster tuvo el descado de decirme de veras de ver la serie está mejor y yo si va en la serie sí de ver la serie pinche niño no sabes de la serie a mí también me gustó Kevin Spacey como ¿eh? Kevin Spacey no le gustó no le gustó punto no le gustó es porque Kevin Spacey es porque Kevin Spacey ya no puedo decir ahora 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 no solo tengo que vivir con el estigma de que Superman regresa no es una película excelente pero aún así me gusta ajá aparte tengo que pensar que es moralmente mala porque ahí está Kevin Spacey un nombre que no se puede pronunciar que no se puede pronunciar aquí en xenomenoide sí ¿podemos pronunciarlo? ¿sí podemos? no ya no a partir de bueno ok pronúncialo y de ahí ya no se puede pronunciar al innombrable ok ok Kevin pica pica ándale sí oye este y Kevin enchilado ándale pero sí o sea tienes tienes grandes series tienes estas películas pero es un desmadre DC con sus películas iba bien yo creo que iba bien Man of Steel a mí me gustó mucho Man of Steel es muy buena sí creo que fue la primera vez que pude ver a un Superman como siempre quise verlo peleando así estilo Dragon Ball contra otros pinches kriptonianos siempre quise ver algo así en mi vida y me lo dieron y solo les valió verga la ciudad sí nada más shut the fuck up de hecho Mario me acuerdo me acuerdo que nos estuvimos riendo todo ese momento Mario en el cine ¿y ustedes qué? hay una comparación donde sale Godzilla la del 2014 y justamente sale Godzilla que destruye todo San Francisco todo San Francisco al final se levanta y toda la gente a huevo pinche Godzilla nos salvó y al lado sale Superman como de hijos de su puta madre yo hice lo mismo y a mí nadie me está felicitando chinguen a su madre de hecho hicieron enojar a Bruce Wayne por eso le tiraron su edificio caro o sea bueno no fue que mataron a muchas personas su edificio caro su edificio caro su edificio caro debo decir que cuando vi Batman vs Superman esa parte siempre me gustó mucho que es cuando agarra a la niña y la niña solo es como dice ¿dónde están tus papás? señala al edificio y Bruce Wayne pone una cara bueno ven a Fleck Scuders amo amo creo que amo esa cara mi edificio mi edificio nuevo dice no es que está excelente de hecho Superman Superman Batman vs Superman está llena de escenas así emblemáticas cuando se queda viendo ojo a ojo Superman y Batman o sea el odio que realmente se ve que tiene Bruce Wayne como de tu dios de mierda así me encanta el problema es que el resto el problema es que dirigido en cámara bueno es lo bueno Zack Snyder sabe muy bien capturar la esencia de los cómics el problema es que Zack Snyder también escribió esa película y ahí es donde todo se va al carajo ok no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas un tipo de cosas que no tienen sentido de Batman vs Superman o sea para empezar llegan le están todos rompiendo su madre a Doomsday ¿vale? y llega Superman o sea solita la mujer maravilla fuera de mamada llegó y le empezó a romper su madre entonces entre ella y Superman porque Batman no estaba haciendo la gran cosa la verdad en ese momento estaba de lejos el punto es que dicen es que necesitamos la lanza de Kriptonita y pinche Superman va a la garra o sea todo el desmadre y es como es que yo me tengo que ir a matar con él y te quedas pensando a ver un momento viejo no es por mal pedo pero al lado está la mujer maravilla que ya no se muere con esta chingadera y ella es muy bueno usando estas armas ¿por qué no mejor cambies de rol con ella y resuelves este pedo no ahí va el pendejo pensé que tenía que morir yo lloré en esa escena cada vez que veo esa escena lloro es cierto yo lloraste yo lloro por el ciclo te lo juro ¿quieres hacerme llorar? ponme esa escena desde ahí desde que me dice tú eres mi hermoso o pateale las bolas o ponle esa escena le voy a apretar un pezón a que me diga marcas de cigarros ojalá le un vellito a ver dime si se dice marcas de cigarros ay malboro bueno y bueno hablando de las mismas series de Super Superhéroes y películas que DC lo tiene como muy dividido ¿qué pedo con MSU que ya son películas y series? WandaVision y con esto vamos a cerrar el episodio de hoy digo también no va a haber spoilers porque todavía no lo ve yo también lo he visto tal vez lo comience a ver la siguiente semana y además está bien además está bien porque no te lo podemos spoilear bueno no para cuando ustedes vean esto ya hay tres capítulos ah porque sale cada fin de semana cada viernes de hecho ahorita ya se está estrenando el nuevo capítulo el nuevo capítulo bueno podemos hacer spoiler del Mandalorian la primera temporada porque a esa sí la acabé de ver y decidí de manera consciente que voy a ver o sea voy a aventarme la segunda temporada pero por fin de semana este fin de semana que viene estoy emocionado porque ya va a ver el capítulo 2 de Mandalorian rápidamente sal tu review de Mandalorian primera temporada primera temporada muy bien rápidamente o sea obviamente todo está muy hecho de que el héroe va a ganar y no hay como algún giro como en Game of Thrones que es no mames te matan los que tú piensas que van a ser los chingones en la boda roja y entonces como dices ¿qué está pasando? aquí sabes que no va a pasar esto o sea aquí sabes el bueno va a ganar porque es bueno y el bueno es muy bueno siendo bueno y hace todo bien y nunca va a perder y cuando interiorizas eso es muy disfrutable porque sabes que siempre va a ganar entonces como lo ves así está chido y visualmente es hermoso o sea para mí es una de las mejores series que he estado viendo ahorita en los últimos bueno si tuviera que decir cuáles de las mejores series creo que es esta del año pasado porque esa me la estaba aventando todo el año medio el año pasado la terminé de ver ahorita a principios de este y creo que es de las mejores series que he visto hasta ahorita de Star Wars o sea bueno relacionado con Star Wars algo que haya visto de Star Wars creo que ha sido lo mejor o sea las películas que salieron las tres últimas que me chute de Star Wars horrible asquerosa esto es lo mejor que ha hecho Star Wars hasta ahorita en este tiempo lo mejor que le ha pasado Star Wars es Happy Happy qué pedo con esa magia que tiene ese vato pues ni tanto porque él hizo el Rey León aparte Yoda es la mejor invención comercial somos humanos se lo perdono porque hizo el Mandalorian o sea de ahí tiene cartuchos que quemar entonces no hay bronca pues si bien bien exacto no hay nada que decir malo de esa serie la neta a mí me gusta mucho ya que podemos hablar abiertamente la primera temporada el hecho de que básicamente regresó la fórmula del show western y lo adapta todo o sea la música me encanta o sea yo todavía tengo la cabeza el tutún tutún ¿te gustan las ilustraciones del final? sí no manches eso creo que es un plus está hermoso eso sí la verdad es muy bonito es que todos los capítulos son una pieza y todo en cada capítulo a mí me sorprendió desde el capítulo 1 que dije no es que estos efectos no son de serie de tele es una película es que con la nueva es que la nueva forma en que la grabaron se ve mejor y es más barato hacerlo y se ve más cara por eso exacto y es que tienen estos es que aparte tienen estas cosas como que por ejemplo al final de la temporada cuando sale un TIE Fighter ajá sí y es la cosa más común en Star Wars o sea cualquier película un TIE Fighter pues vale madres pero sale ahí y es como de no más porque la escala es chiquita ajá entonces sale con que salga uno como que si sientes ay cabrón porque pues estos no son jedis no tienen o sea lo mejor que tienes es su armadura y es que también no te están queriendo introducir personajes a huevo no todos son entrañables todos si conoces el lore de pobre un minuto de silencio por Chris conoces todo el pedo de Clone Wars tienes más de donde leña de donde sacar pero si no los conoces también lo disfrutas super chido de hecho sí o sea el spoiler del final sí el spoiler del final donde sale con el con el este el sable ah se fue el nombre el sable oscuro ajá el sable oscuro exacto exacto o sea tú lo disfrutas aunque sepas aunque no sepas que es a madre es como ah no macho es que chido porque se ve chido pero incluso sin investigar ni nada porque sabiendo del mito de Star Wars ver que alguien tiene un sable significa que es un cabrón ajá exacto sí 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 es como ese güey tiene esas lamparitas que matan güey está bien chido oye a ti te gustó la frase del viejito sí la forma de callar a cualquier persona y decirle este es mi punto de pinó y te callas he dicho exacto sí he dicho o así ya no me acuerdo como lo ahí decía exacto fíjate que es de las cosas más chidas porque yo veía yo veía ese meme en diferentes lados y no entendía y digo y estuvo bien que no entuviera porque si no iba a ser spoiler pero ya después de que de que por qué pasaba es como ah ahora sí ya entiendo la referencia igual que el camino así es o sea también igual este así es el pedo ya cuando después comencé a ver ese meme dije ah pues qué chistoso pues ahora sí ya entiendo pero muy bien además lo de la serie está chido de que le están dando chance a varios directores de meterle mano y este primera temporada no sé si dirige o nada más es la voz del robotcito este destructor pero creo que le dejaron a este ¿cómo se llama el de Jojo Rabbit? Taika Waititi Taika Waititi que es la voz y él sí la dirige creo que dirige ese capítulo sí y entre ellos también hay un capítulo que lo dirige este Robert Rodríguez no le vamos a decir a sea el cual para que lo vea en la segunda temporada tiene tiene un arsenal es lo padre porque cada quien porque si se fijan también algo que me di cuenta es que The Mandalorian no tiene una definición de cuánto duran los episodios los episodios duran lo que tienen que durar hay episodios que duran 40 minutos hay otros que duran 30 o sea y eso me gusta porque es como que llega el director y dice tienes una historia güey cuéntala y a ver vamos a ver qué tal y si le das no te pases de verga cuando acabes la segunda temporada hay un pequeño especial donde hacen un detrás de cámaras y entrevistan a los directores de cada episodio iban episodio por episodio diciendo cómo hicieron algunas cosas está bastante interesante ahí cuando termina esta temporada si puedes echártelo te va a gustar ok perfecto la carga de fanservice que hay en la segunda temporada está si está brutal o sea en este sentí que dieron bastantes bastantes giros guiños o sea me gustó todo el 2 de la segunda está así atascada de remedio no tienes idea qué chido qué chido a mí me gusta ese tipo de cosas o sea que no tienes así que no que no como que no te las te las metan a huevo ahora sí que no se escuche mal porque el final sí este sí es interesante de analizar el final de la semana si es bueno para una plática cuando visión cuando visión rápidamente Javi cuando visión me encantó me encantó me encantó y ya sé que David ya estás preparándose para pelear me encantó por muchas cosas uno porque yo sí yo he leído House of M y The Vision que son como las principales inspiraciones de esta serie entonces este la verdad es de que está denso y otra cosa es porque yo soy fan de las romcom con viejitas o sea yo vi encantada yo vi ¿cómo se va? encantada encantada no 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 se me encantada hechizada bueno es casi lo mismo yo me llamas mi bella genio mi bella genio y yo me gustó mucho el superagente 86 y es ese tipo de humor esos dos episodios como de los chistes aquí es donde yo digo ¿qué pedo con Javi? ¿cuándo va a llegar un día a decirnos oigan ya escucharon la nueva canción de Porter oigan ya escucharon esta nueva banda no Madis no o sea que llega a ser ya escucharon la no que llegue y diga no han escuchado esta nueva canción de Bad Bunny está bien chido güey o sea algo así güey fuera de mamada mi secundaria yo me la pasaba con mis papás viendo Alf bueno todavía no güey mi bella genio y con Boy y Metallica Rul para ser justo yo también yo también cuando era joven y bello veía también mi bella genio este ahí había una de Growing Pains no me acuerdo en español cómo era también me gustaba mucho esa era de los 60 también este güey o sea yo todavía me he hecho unas series cómicas ¿el hombre biónico? ¿el hombre biónico? no esa mi bella genio sí porque pasaba en Yeti o en Potskits ándale WandaVision a mí a mí se me hizo rarísima pero sí me gustó bastante sí me hizo reír mucho y los pequeños momentos esos que te quedas así ah este sí se me se me gustaron porque ese tipo a mí algo que me fascina de las series es cuando tú crees algo y de pronto hay algo más atrás que no entiendes que está pasando por ejemplo en Dragon Dragon Quest que es la película donde tú estás viendo toda la película y es una película normal así y de pronto al final es como de ah no pues todo es una simulación la chingada y tú quedas wow 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 spoiler spoiler está muy bueno y WandaVision pues parece ser que trae un misterillo ahí que en lo personal me gustó y el ending este en la musiquita del ending y toda la animación me gustó mucho no me gustó mucho que el opening lo van cambiando el ending son los créditos del inicio ¿no? más o menos son como créditos ahorita yo lo voy a decir pero la configuración de los episodios es simbólica wow no y de hecho hay un chingo de easter eggs mi hermano encontró uno buenísimo pero es muy es como un spoiler relativamente fuerte de un episodio entonces no quiero no quiero joder ok ok ya próximamente los voy a ver en la parte en donde ocupan el formato este como de tele viejita que es como más cuadrado y luego se pasan al 16.9 es como cuando le empiezan a caer 20 esa Wanda pero nunca te lo dice es nada más como se va a hacer hay atisbos de color de la nada ajá te digo ese tipo de cosas son las que yo digo en mi caso se me hace se me hace una fórmula muy extraña principalmente para abrir con las series de Marvel en segunda para abrir con la cuarta etapa de Marvel y en tercera es escoger estos dos personajes tan irrelevantes perdón no sí de Marvel para dar como un parte de aguas importante yo los dos capítulos que vi la neta se me hicieron bastante tediosos yo no soy fan de ese humor en el siglo XXI porque es mucho de humor de humor tipo pastelazo o sea sí entiendo de dónde viene sí entiendo que en su época pues hubiera algo y entiendo que ahorita lo que están haciendo es tratar de hacer una especie como de parodia porque lo van a lo van a hacer encajar en una narrativa que tenga que ver más con las películas de Marvel porque como dice como dice Mario si hay como hay los momentos en donde le meten pinceladas como de otro estilo de color donde como que igual la Wanda como que se empieza así como esto está está raro y digo yo no he leído los cómics de House of M que dicen que es donde está más basado pero más o menos sé como las teorías para donde se van a ir que pues ya veremos ya veremos no sabemos los primeros dos capítulos no fui fan se me hace una fórmula muy extraña no me molestaron así como de no la voy a seguir viendo me intrigaron mucho quiero ver qué más pasa pero si es una forma rara de quererle vender al público una serie por ejemplo ahorita en mi casa ya la vio mi mamá ya la vio mi papá ya la vi mi hermana ya la vi yo yo soy el que está más emocionado por el siguiente capítulo toda mi familia fue como de mi papá dijo me quedé dormiendo en el capítulo dos y bueno ¿dónde está este Thor ¿dónde sale Thor? ¿y Thor? ¿y en Tortillas? la madre bueno hay que recordar principalmente que el plan no era que esta fuera la primera película de la fase 4 el plan era que la fase 4 debería empezar con Black Widow la bruja perdón sí con Black Widow la bruja escarlata la bruja escarlata la mandaron para mayo Scarlett Johansson y la mandaron para mayo porque se supone que el orden iba a ser esta la viuda Black Widow luego creo que iba a ser de este el Capitán América y bueno de Falcon y de Winter Soldier sí luego iba a ser WandaVision y Loki también que de hecho Loki es la única serie que hasta ahora está confirmada para tener una segunda temporada segunda temporada sí porque ellos dijeron que no va a haber por ejemplo no va a haber segunda temporada de WandaVision o sea podrá haber otra serie que tal vez use esos personajes o no pero van a ser como que estas son como series contenidas ¿no? si quieres saber pues literal como arcos de cómics este es el arco de WandaVision va a haber el arco de Loki va a haber el arco de Falcon and the Witch que de hecho Falcon and the Winter Soldier es como la que más solo hay una razón por la que quiero verla y es porque va a salir el varón Simo ¿el varón Simo? soy fan de esa a mí la que más hueva me da es la de WandaVision por lo que les decía es que utilizaron a los dos héroes más X de todo el universo bueno de este porque en el cómics son chingones los cómics son muy cabrones sí los cómics son muy cabrones de las pelis de las pelis sí eso sí bueno lo que pasa es que sus arcos sí son muy muy cortos o sea a pesar de que son muy poderosos porque Wanda creo que es la única que le estaba metiendo una putiza a Thanos es que Wanda puede o sea podría crear un propio universo y meter a Thanos dentro de ese universo así es en sí pero incluso con sus poderes que tiene en Endgame porque por ejemplo sí lo está puteando Thanos se puteó solito a Thor a Capitán América con el martillo de Thor y a Iron Man sin pedos y luego Jack Wanda como que le rompe su madre así bien y es la razón por la que él dice ya a la verga maten a mi ejército porque sí ya sé esta vieja exacto ya sé quién esta vieja de encima ni siquiera sé quién eres y de hecho de los mejores memes de ese año de los mejores memes de ese año se destruyó todo lo que conocía ni siquiera sé quién eres es un buen meme es un buen meme ese es literal cada vez que tengo cada vez que trato de vencer a Alonso Alonso se me queda viendo y me dice ni siquiera sé quién eres exacto o cuando estás a tu clase en línea después de que ya pasó todo el semestre y llega y te amas ni siquiera sé quién eres lo podemos pasar para muchas cosas cuando Oliver dice oigan y qué pasó con el premio de Pantamedias Javo ni siquiera sé quién eres ni siquiera sé quién eres el desgraciadísimo o sea yo pensé que ya tenía su premio pero no me he acordado ya espero que yo cuando salga bueno no cuando salga cuando salga en una semana después de que salga esto yo lo recordaba pero era por parte era por momentos era como que estaba no sé lavando otra vez era como la copa y después se lo olvidaba esta mancha no se quita mi pregunta es si Javier ya mandó el premio no no tengo que ponerme contacto con Oliver para mandarle el premio y la copa ya tengo como enviar y lo que yo dije y lo que yo dije fue eso no sé que que ese no me no ya no será puntual pero es cumplido no 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 ya hay que hacerlo ya hay que hacerlo ya toca oye pero por lo menos en los 12 meses sí también están esos sí lo están sí sin pedos ok perfecto perfecto el número de sí cumple solamente se tarda en cumplir tengo el miedo de que no no vayan a jalar por razones externas a mí pero está perfectamente virgen esa tarjeta ok no o sea o sea puede que sí pero puede que no la tarjeta completa no tiene nada perfecto ok mira la verdad es que hubiera sido más que hubiera sido si tiene los 12 meses si se lo mando sí no sé mira mira ya esperó mucho tiempo yo creo que ya mándale la tarjeta ya con todo y trofeo es lo mejor mira haz lo que tú quieras tú gestiónate como tú quieras sí exacto le voy a mandar una tarjeta que diga después de después de la tormenta viene el arco iris perdón por olvidarte ándale y un patricio ahí mal recortado y un patricio y mario sí captó la referencia ok pero bueno a ver qué tal nos va con WandaVision cuántos capítulos van a hacer nueve nueve uff yo creo que yo creo que si lo van a hacer bien al final de cuentas las películas malas de Marvel nunca me han hecho vomitar o sea si hay películas malas del universo cinemático ¿cuál es la película la película la película la película yo estoy con Javi Thor 2 si Thor 2 Thor 2 ha sido la más así la neta que he dicho Thor 2 es la de Ragnarok no Thor 2 es la de sí Thor 2 todavía sale Natalie Potman en ese es que a mí la Ragnarok no me gustó y yo pienso que y yo pienso que Ragnarok fue el mejor el mejor giro para el mejor giro para Thor no 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 es que la 2 la 3 Ragnarok fue el mejor giro para Thor la neta Civil War no me gustó Iron Man 3 no me gustó Iron Man 3 sí es que mira Iron Man 3 la disfrutas o sea no te la tomes en serio y la disfrutas aparte porque venías de un hype es que venías de un hype venías de un hype de Avengers y es que es lo bueno de las películas malas de Marvel si le bajas de huevos a tu estándar la disfrutas exacto mucha gente dijo es que Antzman ese que pedo no sé qué a mí me encantó es de las mejores Antzman es muy bueno Antzman me cae muy bien Michael Peña es la onda es que es que es que Marvel tal vez no sobresalga en todo lo que hace pero pero lo que hace lo que incluso lo que hace mal lo hace decente menos Thor 2 pero ahí en fuera o sea todo tiene como un estándar no es una terrible película el problema Thor 2 es de que a ver alguien se acuerda como se llama el enemigo es un elfo oscuro y hasta ahí es un wey del río de los anillos nadie se acuerda de Malekith no era Loki no wey era Malekith el rey de los ornos oscuros y lo peor es que hay gente que hasta se le olvidaba que existía la piedra de la realidad porque había salido en esa película ajá porque ahí sale ahí sale la roja de hecho ahí sale la gema roja de ahí sale es como plasma de hecho esa película es cuando establecen que son las piedras del infinito es como pero nadie le importa un pito de hecho tanto así que por eso en Endgame cuando están así recapitulando Thor se ve con una hueva diciendo sí entonces un día hice esto gracias que nos lo dice porque nadie más acordaba que existía esa película más que Thor gordo Angel Fultrón también se me hace malona sí de la saga de Vengadores es la más gachita sí sí exacto porque en teoría no hace nada y es el mejor momento de Vision por eso les digo que la serie está haciendo lo que se puede con dos personajes que no les ha ido nada bien aunque la era de Ultrón tiene yo creo que una de mis escenas favoritas del universo cinemático de Marvel cuando están todos pisteando no 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 lo viste venir no cuando están pisteando todos después en la fiesta esa escena me encanta porque es como porque es como justo que es la mejor escena una de las mejores escenas de Avengers 1 cuando al final están comiendo su arma sí porque es como de a huevo no si al final somos así a mí me gusta el otro porque es como estamos pisteando todos haciendo su concurso de ver quién puede levantar el martillo de Thor que por cierto ahí viene cuando el capitán lo mueve un centímetro se espanta así como se espanta Thor y recordamos que esto es como un flash forward a lo que pasa eventualmente en Endgame en Endgame y de hecho está padre hay teorías que dicen que en realidad el capitán en cuanto sabe que la puede levantar él es el que escoge no levantarla como para no hacer sentir mal a Thor caballero caballero entre todos caballero el corazón tan duro sí el corazón viejo tiene el trasero de América sí exacto y el pito de América el trasero de América que han escuchado los rumores de que tal vez regrese como capitán pues bien a mí no me molestaría sí o sea mira lo que pasa es que WandaVision y Doctor Strange ajá bueno termina tu idea y ahorita continúa David WandaVision y Doctor Strange lo que y básicamente nadie lo sabe pero todo el mundo lo sabe Spider-Man 3 van a meterse en todo este desmadre de los multiversos sí entonces pues supongo que está cool ver diferentes versiones y pues si puede salir Chris Evans en un cameo me parece bien aunque yo creo que ya su personaje ya está sí cerró muy bien yo creo que la manera que cerró está muy padre como un cameo de no sé ay en este es una dimensión donde él es malo él es un agente de hidra pero es que es el Capitán América claro pero el Capitán América siempre va a ser fundamental en un universo Marvel y de hecho y yo lo espero o sea yo espero que al final llegue sí pero no pero bueno aquí sí lo único que no me cae es el hombre araña en este universo pero el punto del Capitán América yo lo vería que regrese a como dar cátedra de cómo se hacen las cosas y también Iron Man y estaría chido como para la fase 20 porque en la película 20 o sea los Avengers actuales están tan desesperados que no saben cómo tratar al enemigo que llega del llega del pasado este Capitán América y llega Iron Man a ayudarles a vencer sería como súper épico te imaginas cómo vendería esa película nostalgia eso es como un punto primero dos cosas desean uno la pelea sobre los 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 hombres arañas hay que guardarla para cuando salga el primer tráiler del hombre araña hay que madernos entre todos sí eso sí mira ya salió una foto de Andrew Garfield con el el niño con Tom Holland más allá que para acá sí no no mira en cuanto en cuanto confirmaron a Alfred Molina para volver a ser este Doctor Octopus es como decir sí ya es que ya esto ya mamó es que cuando cuando dijeron que el Doctor Octopus volvía es como ah no mames es como un pequeño un pequeño rayo de luz pero siento tengo miedo siento que la van a cargar cualquier otra cosa que pongan si ponen cualquier otra historia que no sea la que todo el mundo se está esperando es un suicidio de hecho yo creo que Marvel solito ya se puso hijo chínco para conseguir a tantas celebrities es que está cabrón o sea es que está cabrón está cabrón eso pueden hacer un éxito o lo más Marvel ya lo hizo ya lo hizo tan bien construyendo su universo que no es como en el caso de DC que ellos si sacan un personaje se quiebra todo aquí pueden hacer el espagueti que se les dé la gana y no hay pedo es como de vamos a sacar este Spider-Man metemos esto y se puede porque multiversos o sea están creando muy bien su ficción y eso está muy chido la chance de irse para series películas cortometrajes pues es que lo están moldeando como son los cómics en sí así están en los cómics o sea está prácticamente y lo están haciendo de una manera tan perfecta que alguien que todavía no está involucrado en esto de pronto ve la película y no dice ay qué pendejada no dice ah todo va hay un multiverso y puede ser que no seas el más grande fan pero de pronto te tiran esa bomba y en cualquier otra película o así dices qué y aquí es como o te agarran de la nostalgia y dicen no manches esa película yo la vi de morrito y ahora me estás diciendo que el Dr. Topos va a salir en esta nueva es como no mames quiero ver eso también te agarran por la nostalgia va a confundir a mucha gente o sea porque todos estamos clavados estamos como súper emocionados pero la gente va a decir pero este güey no era otro sí exacto y por qué está saliendo este güey en este otro o tal vez seguro hay muchas personas que siguen pensando que el mismo Spider-Man es el que ha salido en todas las películas también podría ser que sí pasa porque es que hay tipos de público y mi hermana es más del público que las ve se divierte luego se le olvida y es como entonces esto ya lo chido de esto de lo que ha creado este pedo es de que siempre hay un ñoño cerca sí exacto qué pedo exacto es como no me preocupo porque yo ya tengo mis embajadores en el número 32 de los vengadores de Peter Parker sí exacto ¿sabes quién se me cayó un poco mal en ese aspecto? creo que fuimos a ver Avengers 1 y fue Oliver de hecho voy a decirlo Oliver o sea primero primero defendiendo a Eleven y ahora echándole tierra bien siendo menores Oliver fue con nosotros a ver Avengers y todo el tiempo la película me está diciendo yo ya vi yo ya vi esta parte en el cómic sabes lo que va a pasar y yo no es que bueno que no me senté cercano Oliver ahorita Hulk va a agarrar el martillo de Hulk agarra el martillo de quítenmelo de las pocas películas que todavía fuimos a ver a las 12 de la noche porque era lo que estaba de moda era lo chido eso nunca va a volver a pasar no sé cuándo la verdad es que fue un momento especial yo pude ver a las 12 de la noche es que todavía acabo de encontrar porque ya ven que luego bueno los iPhone te van poniendo como en el carrete no sé fotos de hace un año igual que Facebook y me llegó mi foto de hace dos años ya es ya me acuerdo cuando fui a ver el estreno de Endgame a las 12 de la noche y me dio tanta nostalgia primero ver un cine repleto de Heddy que estaba full atascadísimo atascadísimo y eso ya no se puede ya no se puede todos estaban lamiendo me acuerdo que había tratando de oh por 400 pesos te compro tus boletos sí cierto o sea sí hubo hubo ¿cómo se llama? reventa reventa de boletos ahí sí se mamaron porque ok yo entiendo el hype de verlo a las 12 me queda claro sí 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 pero si no lo alcanzaste güey no vale la pena gastar más de lo que cuesta un boleto normal sí porque aparte lo vendían en 500 bar o dos boletos era como o sea el boleto cuesta como 80 90 100 pesos 100 y cacho si quieres el bip o sea eran 250 el doble de lo que cuesta el boleto era como no mames era mucho era mucho de hecho ahora que lo piense hubiera comprado más boletos sí la neta pero es que si no la veías si no la veías en el primer fin parece verga bueno ¿quieres saber qué me pasó con Endgame? ¿qué? yo tenía boletos para la una una de la mañana que no era la primera función me la spoilearon cabrón el final un culero me mandó un correo desgraciado a spoilearme Naruto sí de hecho yo veo Iron Man así con la con el del infinito y digo que así como a mí me pasó con Hanzo con la película de Hanzo bueno no la película de Hanzo sino la película de Hanzo y dejamos de ser amigos yo apliqué casi esa no 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 van a cerrar el metro amigos así entonces ya llevamos dos horas de show amigos esta madre va a durar bastante tiempo así que bueno vamos a terminar el show con Hanzo con la dengota que nos va a contar Mario a ver cuéntale 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 no lo que te ibas a contar ah bueno la que yo iba a aplicar era que no es que que Homero hay un capítulo de los cintos donde Homero dice ay quien iba a saber que este que Vader era el padre de Luke salió del cine y todo oiga yo íbamos saliendo y este con mis cuates del trabajo y me dijeron me dijeron oye Seal que opinas de la película y yo me quedé así pensando ah pues creo que no me imaginé que Blackbeard iba a morir pero se me olvidó que estábamos en el cine o sea se me olvidó que estábamos ahí en el cine y iba pasando gente alrededor ¿no? pero pero así yo me quedé así no mames Seal hizo un Homero así pero me quedé así no mames sí pero pero es porque me dijeron oye que opinas este que te pareció pero es que luego luego preguntándome ya saliendo del cine es como no mames o sea te esperas a llegar a la oficina y contarlo en la en la oficina pero me lo preguntaron así fue como ah pues no me imaginaba lo único que me chocó fue que no me imaginaba que Blackbeard iba a morir y toda la gente alrededor y creo bueno que nadie me escuchó todos estaban en su pelo o si alguien me escuchó o si alguien me escuchó lo siento wey o sea yo arruiné tu pelicula así todos se quedaron así como de sí sí lo bueno es que me di cuenta que no que creo que creo que nadie nadie me escuchó porque lo dije no pues lo único que me que me sacó de onda fue que se muriera este Black Widow pero creo y así de no mames ¿qué dije? pero al parecer no había nadie cerca que me escuchara y tal vez a lo mejor fue un niño y el niño ni siquiera sufrió daños ahora es enemigo número uno de grande me va a ir a buscar y me va a matarlo más seguro así que bueno ¿qué vas a decir tú Mario? a Denisse todos conocemos saludos sí Denisse saludos no wey nosotros logramos esquivar spoilers o sea la fuimos a ver el sábado salió el jueves en la noche la fuimos a ver el sábado ya tenemos los boletos esquivamos spoilers no entramos a Facebook no no estábamos estábamos así separados de las comunicaciones para poder disfrutar Endgame no Infinity Wars Infinity Wars ajá ah no Endgame sí fue Endgame fue Endgame y entonces ella así estábamos esquivando chingón y ya estábamos a punto de entrar a la sala y ella es como ah no tengo que ir al baño voy al baño debió haberse aguantado la pifin y sale ya me spoilearon y yo no y ya hasta que al final de la película bueno ¿qué te spoilearon? me spoilearon que Iron Man moría en el baño las morro diciendo no puedo creer que Iron Man haya muerto ese güey tiene un chingo de dinero ya ves el dinero tampoco te compra la vida o sea y así al final que por dinero compra la saluda amiga exacto cuídate amiga porque Thanos puede venir por ti oye que horrible en el baño en el baño está al lado al lado o sea cagándote literal pobre pobre Denise y vas te asientas estás feliz ya vas a ver la película de pronto al lado ay que triste que me iría el Iron Man que dice que me iría Iron Man si que triste amiga que triste si te creo amiga chécate eso tú también te vas a petar así que bueno vamos cerrando no sé si quieren cerrar con algo más ya estamos a punto de cerrar amigos no pues nada más no hagan spoilers si exacto que queda que queda de eso aquí hay spoilers pero avisamos si exacto si exacto uy si avisamos de Wonder Woman ya dije spoilers o sea bien te dice el spoiler voy a poner probablemente ajá y se vienen spoilers de Cobra Kai 3 spoilers de Mandalorian spoilers de Mandalorian exacto todo a principio de febrero todavía no hablamos de Soul aquí ah si es cierto ya próximamente a inicio de febrero comenzamos a tener todos esos chismes amigos y spoilers de tu vida de tu vida si tú que nos estás viendo vamos a desplegarte tu vida así de grande va a estar este desmadre así que nos vemos tengas un lindo martes esperamos que tengas un lindo martes y pásatela chido y venos acuérdate que hoy lunes en la noche va a estar streameando David martes va a estar streameando Mario miércoles yo y el viernes el viernes le toca Javi monas chinas tal vez sí tal vez no depende vamos a ver tal vez está jugando box snacks o no así que Mario di lo tuyo eso te lo vas a acabar el viernes no exacto sí porque porque para esto Javi para esto Javi ya jugó recién ybulo 8 así que nos vemos en el siguiente episodio de Cero Menoy de donde tal vez y solo tal vez hablemos de Cobra Kai de Cobra Kai tal vez tal vez tal vez tal vez bye 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 chau javi de hacer p eso y bueno bien